Paula se movía por la habitación, terminando de limpiar. Quitó el polvo del jarrón, acomodó los cojines en el sofá para que lucieran mejor. La última vez que se esforzó tanto fue hace muchos años, antes de la llegada de su suegra. La suegra, Julia, era tóxica y siempre insatisfecha. Ahora, hacerla feliz era simplemente imposible. Podrías contratar a 50 criadas y aún así no lograrías tener éxito en la limpieza. Pero ahora, Paula esperaba la visita de su hermana. Simplemente quería recibirla bien, después de todo, no se habían visto en cinco años. Paula ajustó los cojines por última vez y fue a poner la tetera. Justo a tiempo. Alguien llamó a la puerta. Ya voy, gritó y se apresuró hacia el recibidor. Golpes de puños infantiles resonaron en la puerta. Paula escuchó como Irene regañaba a su hijo y sonrió. Reconoció a su hermana. Apenas abrió la puerta, Irene la abrazó. Hola, aquí estamos. Su hijo también abrazó a su tía. Entraron juntos amigablemente al apartamento. Déjame verte, dijo Irene apartando a su hermana y mirándola con una mirada radiante. Las mismas pecas y la misma nariz respingona. No has cambiado en absoluto. Vamos, no exageres, dijo Paula avergonzada. Hablas como si no me hubieras visto en siglos. Y solo fue ayer cuando hablamos por video. Comparé. Es completamente diferente, respondió Irene mirando a su alrededor. Y tu departamento se ve completamente diferente. Y no me refiero al papel pintado. ¿Estuviste limpiando aquí durante todo el día, como si fuera un museo? Así es siempre, respondió Paula. Sonó tan poco convincente que su hermana naturalmente no le creyó. Sí, claro, dijo ella. Recuerdo cómo te gustaba limpiar cuando compartíamos una habitación. Cosas por todas partes, algunos papeles. Yo era la que hacía la limpieza. No puedes engañarme. Bueno, bueno, me descubriste, suspiró Paula. De hecho, pasé dos días limpiando. ¿Estás satisfecha ahora? ¿Y no me estás engañando? Frunció el ceño, Irene. Ten en cuenta que puedo sentir la mentira muy bien. Pero tú misma lo sabes. Después de todo, crecimos juntas. Paula miró a su hermana con sorpresa. Irene, no te entiendo. Primero no crees que limpio aquí todos los días. Ahora estás insatisfecha de nuevo. ¿A qué estás insinuando? Irene no tuvo tiempo de responder. Su pequeño hijo Marcos hizo ruido en la cocina con algunas tazas y las hermanas corrieron hacia allá. Podemos empezar la limpieza de nuevo, dijo Irene. Te esforzaste en vano. Lo siento, mamá, dijo el niño. Lo siento, tía Paula. La taza estaba al borde de la mesa. Se cayó sola. Bueno, sí, se cayó sola del borde de la mesa, sonrió Irene. De acuerdo, hermana, tráeme una escoba. Recogeré los fragmentos. Mientras limpiaban y preparaban té, Paula olvidó por completo la extraña conversación. Solo lo recordó cuando Marcos estaba viendo dibujos animados. Fue entonces cuando Irene volvió al tema anterior. Confiesa. Rubén no te trata mal, preguntó a Paula. No se queja por cualquier motivo. No exige una limpieza perfecta como su difunta madre. Quizás él es igual de malhumorado. ¿De dónde sacas eso? Se sorprendió Paula. Rubén, por supuesto, gruñe a veces, pero eso le pasa a cualquiera. Y tú hablas como si en nuestra casa hubiera desorden. Incluso es un poco ofensivo. Irene cubrió la mano de Paula con la suya. No te ofendas, dijo ella. Simplemente cuando hablamos por video, a veces parecías un poco triste. No me atrevía a preguntarte. Pospuse la conversación hasta que nos encontramos. Y ya que nos encontramos, ¿por qué no hablar? Todo está bien en nuestra vida. Encogió los hombros Paula, apartando la mirada. ¿Y no te aburres de quedarte en casa? Preguntó Irene. No tienen hijos, lo entiendo, si necesitas cuidar de alguien. Pero, ¿cuál es el sentido si no? Rubén no quiere que trabaje. Tiene una especie de punto en eso. ¿Recuerdas cómo protestó contra eso cuando nos casamos? En todos estos años, nada ha cambiado. Rubén cree que el hombre debe trabajar y que la tarea de la mujer es quedarse en casa y encargarse de las tareas domésticas. Así que vivimos. Pero eso no es normal, objetó Irene. Pero luego agitó la mano. De acuerdo, es tu asunto. Si ambos están contentos. Lo principal es que no se peleen. ¿Está todo bien en la vida familiar de ustedes? No podría ser mejor, respondió Paula, apartando la mirada. Las preguntas de la hermana despertaron una antigua herida en su corazón. En realidad, ya no creía que todo estuviera bien en su familia. Paula no peleaba con Rubén, pero hacía mucho que no tenían conversaciones profundas. Su esposo ocupaba un alto cargo en el trabajo y regresaba a casa muy tarde. Rubén estaba tan cansado que sólo le alcanzaba para cenar y sentarse frente al televisor. Paula intentaba no molestar a su esposo. La vida romántica también había desaparecido por completo de sus vidas. Sólo veía flores en los parterres y joyas en las vitrinas de las tiendas. Si Rubén le regalaba algo, eran cosas útiles como una vaporera o un juego de ollas. Tampoco tenían citas desde hace mucho tiempo. La última vez que Paula fue a un café fue hace muchos años, tal vez para su quinto aniversario de bodas. Caminatas bajo la luna ni siquiera se mencionaban. El trabajo era lo más importante para su esposo. Era un círculo vicioso. Todo parecía normal, pero vivían como vecinos. A Paula le daba vergüenza hablar de esto con su hermana. Irene tenía una familia próspera, un esposo cariñoso y un hijo inteligente que estudiaba idiomas extranjeros y jugaba al fútbol desde los tres años. Paula no quería parecer una fracasada al lado de su hermana. Las hermanas se sentaron un poco más. Hablaron del pasado. No tocaron más el tema de la vida familiar de Paula. Era un tema demasiado complicado. Era más fácil hablar de la juventud, cuando todo era simple y claro. Cuando las manecillas del reloj se acercaron a las siete de la tarde, Irene llamó a su hijo. Marcos, es hora de irnos, dijo ella. Ve y ponte la chaqueta. El niño dejó el teléfono en la mesa y corrió hacia el vestíbulo. Paula miró a su hermana con sorpresa. ¿Se van? Preguntó. ¿A dónde? A un hotel. ¿A dónde más? Respondió Irene. Necesitamos un lugar para pasar la noche, Marcos y yo. Entonces quédate en nuestra casa, dijo Paula. Ya he preparado la habitación para ustedes. La misma que íbamos a hacer para los niños. Puse sábanas frescas. Limpié todo. Lo siento, pero ya alquilé un apartamento. Arreglé todo. Pagué un anticipo. Es tarde para cancelar. ¿Pero por qué? Se sorprendió Paula. Te avisé con anticipación. Te dije mil veces que los recibiría aquí. Irene suspiró pesadamente. Paula, nos quedaríamos encantados. Pero, siendo honesta, dudo que Marcos y yo nos llevemos bien con tu esposo. Sabes que Rubén nunca me cayó bien. Bueno, lo sé, respondió Paula. Aunque no entiendo por qué. Eres ingenua, Paula, sacudió la cabeza su hermana. Ves todo de color de rosa. No ves el engaño frente a ti. Todo el día hablas en acertijos, se sorprendió Paula. ¿De qué engaño estás hablando? ¿Sobre qué es esto? Espero que sobre nada, respondió Irene tristemente. Pero aún así, te aconsejaría que prestes atención a tu esposo. Tengo la corazonada de que no es el ángel que aparenta ser. La hermana de Paula y su sobrino se fueron. Ella volvió a la cocina para preparar la cena para la llegada de su esposo. A Rubén no le importaba mucho cómo llevaba la casa, pero no le gustaba esperar la cena. A lo largo de los años de matrimonio, Paula había aprendido bien los hábitos de su esposo y se esforzaba por no molestarlo. La sopa casi estaba hirviendo cuando se escuchó el clic del candado en la puerta de entrada. Paula se apresuró al vestíbulo. Rubén, hoy llegaste más tarde de lo habitual. No puedes pasar toda la vida trabajando. Notó que su esposo no venía solo y se quedó congelada en su lugar. Paula observó con asombro cómo una alta morena entraba al vestíbulo detrás de su esposo, bastante atractiva. Ella era más alta que Rubén. Hola, dijo Paula insegura. ¿Y quién eres tú? La chica sonrió, pero no dijo nada. Rubén suspiró y miró a su esposa. Bueno, conoce. Esta es Daniela. ¿Daniela? Preguntó Paula. Esta es tu nueva empleada. Recuerdo que alguna vez contaste que habían contratado gente nueva en el departamento. La belleza morena sonrió aún más, como si las palabras de Paula la divirtieran. Ella no es solo nuestra nueva empleada, dijo Rubén. Daniela es mi futura esposa. ¿Esposa? ¿Y yo qué soy entonces? Se sorprendió Paula. En su cabeza resonaron las advertencias de Irene. Como siempre, su hermana tenía absolutamente razón. Paula no conocía en absoluto a su esposo. Aunque, por otro lado, lo que estaba sucediendo ahora era completamente fantástico. ¿Cómo podría Paula siquiera imaginar algo así? La morena la miró con una mirada despectiva. Mis disculpas, claro, dijo en voz alta. Pero, a juzgar por tu apariencia, eres solo una cocinera común. Paula preguntó con indignación a su esposo. Rubén, ¿así es como vas a quedarte callado? ¿Crees que es normal un insulto como este? ¿Y acaso no tienes razón? Preguntó el marido. Mírate. Ni siquiera pareces una mujer. Más bien, pareces un robot aspirador a multifunción. La limpiadora en nuestra oficina es incluso más atractiva. Las palabras de su esposo fueron un verdadero golpe para ella. Rubén no le hacía cumplidos a su esposa desde hacía mucho tiempo, pero tampoco se rebajaba a insultos. ¿Y si no doy el divorcio? Preguntó Paula. Si exijo la división de bienes, ¿qué pasa entonces? En realidad, todas esas amenazas eran vacías. Paula entendía bien que no iba a exigir nada de su esposo y no necesitaba dinero alguno. Lo único que necesitaba era el amor de Rubén. Su esposo escuchó sus palabras con frialdad y se rió. ¿División de bienes? ¿Estás hablando en serio? En este departamento no hay nada tuyo. Todo se compró con mi dinero. Incluso la ropa que llevas ahora la compré yo. ¿En qué puedes insistir? Despierta. Daniela volvió a reírse. Su risa resonó en los oídos de Paula durante mucho tiempo. No podía creer que Rubén le estuviera hablando de esa manera. Después de todo, al principio, cuando empezaron a salir, su futuro parecía tan sin nubes. Según las normas de sus contemporáneas, Paula se casó bastante tarde. Tenía 30 años en ese momento. Sus compañeras de clase ya habían tenido hijos. Algunas incluso se habían divorciado. Todo ese tiempo lo dedicó a un trabajo aburrido en una pequeña empresa y a la pintura. Desde la infancia, Paula se sintió atraída por la pintura. Pero su pasión no fue más allá del hobby. La pintura le parecía una ocupación demasiado frívola para dedicarle toda la vida. Además, su madre, Martina, la instruyó interminablemente sobre cómo debía vivir. Estudia derecho, le decía su madre. El conocimiento de las leyes siempre será útil y, de alguna manera, siempre encontrarás trabajo en nuestra ciudad. No te quedarás sin comer. De la misma manera, en su momento, enseñó a su hija mayor, pero ella no le hizo caso. Siempre correcta y tranquila, Irene mostró por primera vez en su vida desobediencia y estudió geología. Nadie esperaba tal elección de la modesta chica. Y después de la universidad, ¿qué harás? preguntaba Martina. ¿Te irás de expedición? ¿Vas a vivir en una tienda de campaña y examinar piedras sucias? ¿O te dirigirás a las minas? Quizás, dijo Irene. Toda mi vida he actuado como tú querías, mamá. Permíteme actuar al menos una vez, como yo quiero. Por favor, no discutas conmigo. Era absurdo esperar que estos ruegos afectaran a su madre. Ella continuó quejándose, deseando que a su hija no la aceptaran en la universidad. Y cuando Irene finalmente fue aceptada, Martina lloró durante mucho tiempo. De la misma manera, reaccionó ante la elección que Irene hizo en su vida personal. Un compañero de clase de la chica, Iker, le propuso matrimonio antes de graduarse. Cuando la madre de Irene se enteró, cayó en histeria. ¿Casarse con ese perdedor? gritaba. Irene, ¿no es suficiente con que hayas elegido una carrera estúpida? ¿Quieres arruinar por completo tu vida, asociándote con algún don nadie? Quizás sea un don nadie, mamá, pero es una buena persona, respondió Irene calmadamente. Al menos estoy 100% segura de que no me tratará como nuestro padre hizo contigo. Te recuerdo cómo llorabas por las noches después de sus escándalos. Esta frase fue un golpe bajo prohibido, un verdadero golpe bajo el cinturón. El padre se fue de la familia cuando Paula tenía siete años, y desde entonces no se ha visto con sus hijas. Su nombre se convirtió en tabú en la familia, ni siquiera mencionaban la existencia del padre, y ahora Irene rompió la regla eterna. Cásate con quien quieras, dijo fríamente su madre, pero no vengas a llorar conmigo. Cuando este Iker no pueda protegerte de los matones, o no ganes suficiente dinero para mantener a la familia, recuerda que te lo advertí. Este matrimonio no llevará a nada bueno. Lo recordaré, mamá, asintió Irene, pero tus consejos no me serán útiles. Iker y yo somos como dos mitades de un todo, ¿entiendes? Y en nuestra vida familiar todo estará bien. Los jóvenes se casaron y se fueron al norte. Al principio la madre se enojó con Irene. Durante las llamadas hablaba con ella de manera seca, pero luego comenzó a extrañarla. Después de hablar con ella, lloraba, culpando a Iker por todo. Fue él quien me quitó a Irene. Se quejaba a su hija menor. Irene se fue con este tipo y se alejó de mí. Si no fuera por él, todo podría haber sido diferente. Viviríamos en la misma ciudad, todos juntos. Y ahora toda la atención de Martina se centraba en Paula. La rodeó con más cuidado del que nunca había visto en su vida. Incluso más. Comenzó a vigilar cada paso de Paula. Le llamaba si se retrasaba aunque sea por media hora. Se interesaba por sus amigos. Quizás la madre quería lo mejor, tratando de proteger a Paula de conexiones indeseadas. Pero el hecho seguía siendo un hecho. Pasaron los años y la chica seguía estando sola. Por supuesto, intentaron cortejarla tanto en la universidad como en el trabajo, pero nada funcionaba. Era difícil salir con alguien que no podía salir de casa y que siempre respondía a los mensajes de texto de su madre, informándole a dónde iba. Paula misma no entendía cuál era la razón de su falta de éxito. Filosóficamente pensaba que ese era su destino, quedarse sola, y las conversaciones con su madre hicieron su parte. A los 30 años Paula estaba firmemente convencida de que los hombres no eran dignos de ella. Había chicos a su alrededor, pero ninguno era el adecuado. Ya hubieran sido demasiado frívolos o demasiado aburridos. Así habría seguido viviendo si no fuera por la familia de Paula, que entró en una racha difícil. Todo comenzó cuando Martina se rompió el brazo. Se resbaló de manera muy tonta y sorpresiva en el porche mojado. Y como si eso no fuera suficiente desgracia, a su abuela, además de todo, le empezó a doler el corazón. Laura había vivido en el pueblo desde su nacimiento. Solo iba a la ciudad durante su juventud para estudiar. Se casó allí, crió a su hija. Martina creció, se mudó a la ciudad y después del divorcio comenzó a invitar a su madre a vivir con ella. Necesitaba ayuda con los niños. Además, la preocupaba la anciana. Pero ésta se negó a abandonar el pueblo. Crecí aquí, aquí moriré, respondía Laura. ¿Qué voy a hacer en tu ciudad? Es todo calor y polvo. No, mi lugar está aquí, en el pueblo. Martina se resignó a ver a su madre solo los fines de semana y durante las vacaciones. No se oponía cuando le pedía ayuda, pero ahora la situación se volvía simplemente insostenible. Tenía el brazo enyesado. Laura languidecía por el calor y no salía de casa. Su alma sufría por su hogar y esto no podía mejorar la condición de la anciana. Paula vino en su ayuda. ¿Y si voy a quedarme con la abuela? Sugirió ella a su madre durante el desayuno. De todos modos, estoy de vacaciones. Ayudaré a la abuela y descansaré un poco lejos de la ciudad. Martina, incluso con el brazo roto, seguía yendo a trabajar, a la contabilidad. Por lo tanto, la idea de su hija le causó gran interés. Aunque, por apariencias, la mujer trató de discutir. ¿Qué descanso hay, Paula? Suspiró ella. Regar las flores, cuidar del césped, eso es todo el entretenimiento. No ayudarás a la abuela ni descansarás. Sería mejor contratar a algún trabajador. ¿Qué trabajadores, mamá? ¿En serio? Se rió Paula. Ni siquiera tenemos dinero para eso. Me las arreglaré perfectamente con todo. La joven empacó una pequeña bolsa y partió a la mañana siguiente. La juventud, el optimismo y la confianza en sí misma estaban de su lado. Paula no dudaba de que todo saldría bien. Laura la recibió con abrazos e incluso derramó una lágrima frugal. Paula, mi nieta, no me abandonaste, murmuró ella abrazando a la joven. Ni siquiera esperaba esto. Pensé que me quedaría aquí para siempre, cubierta de maleza. No te preocupes, abuela. Haré todo como se debe. La consoló Paula. Solo descansa y no te preocupes por nada. Y ella realmente estaba decidida a llevar el jardín a la perfección. Se levantaba al amanecer para regar las plantas. Luchaba contra las plagas como podía. Para la desmalezadora, buscó consejos en internet. Lo peor de todo resultó ser el deshierve. Las herramientas almacenadas en el cobertizo resultaron no estar afiladas. ¿Cómo trabajaste aquí, abuela? murmuraba Paula, revisando el inventario. Es como una tortura. Su lucha con las herramientas no pasó desapercibida para el vecino. Un joven, aproximadamente de la misma edad que Paula. La chica ya lo había visto de alguna manera a través de la cerca. ¿Qué pasa, vecina? ¿Puedo ayudar en algo? Paula lo miró. El chico era guapo y, se podría decir, bien parecido. Con el pelo rubio, como si estuviera teñido, un corte de pelo de dandy. Y además, con el torso desnudo, como si se hubiera desnudado a propósito para mostrar sus músculos. Su madre solía llamar a este tipo de chicos Don Juanes. Paula seguía su ejemplo. Está bien, murmuró ella. La herramienta se embotó un poco. La afilaré. La chica esperaba que la conversación terminara ahí, pero el desconocido no la dejó en paz. Puedo ayudar, ofreció. Para mí, es un trabajo de media hora. Nada complicado. Puedo manejarlo sola, dijo Paula lentamente y se volvió. El chico se alejó de la cerca, pero siguió trabajando cerca y observando a la vecina. A Paula le molestaba mucho. Acomodándose en la sombra, abrió su computadora portátil y se conectó a internet. Había mucha información sobre trabajos de jardinería y muchos videos sobre afilar herramientas. Pero para ella, todo eso era incomprensible. Después de pasar una hora en internet y revisar varios sitios web, no logró nada más que un dolor de cabeza. Parecía más fácil simplemente contratar a trabajadores que intentaba entender todo por sí misma. Un chico que pasaba junto a su propiedad se detuvo cerca de la cerca. Vio a Paula y sonrió torpemente. Hola, ¿cómo estás? ¿Quizás deberíamos conocernos? Preguntó. Paula rodó los ojos. Todas esas frases eran tan comunes y el chico ni siquiera era el héroe de su novela. Su figura, su corte de pelo, su mirada tonta. Ella tenía alergia a ese tipo de chicos. Ya en sus años universitarios, entendió que hablar con chicos así no tenía sentido. Paula no lo miró y se apartó. El chico no entendió la indirecta y siguió parado junto a la cerca. Oye, ¿cómo estás? Dijo más fuerte. ¿Quizás necesitas ayuda? Paula respondió. Estoy bien y no necesito ayuda. Adiós. Se levantó, tomó su computadora portátil y se fue a casa. El chico todavía le gritaba algo, pero la chica ya no lo escuchaba. ¿Qué te pasa? Preguntó Laura, viendo su rostro preocupado. Paula, ¿te duele la cabeza? No me duele nada, abuela. Simplemente me di cuenta de que no soy buena en jardinería. Desde la infancia, quedándome sin padre, Paula se acostumbró a arreglársela sola y ahora planeaba luchar hasta el final. Laura la observó toda la noche y sugirió. ¿Por qué no vas al club? ¿Por qué? Se sorprendió Paula. ¿Qué tengo que hacer allí? Bailar, respondió la anciana. Necesitas distraerte, descansar un poco. ¿Crees que solo trabajé a tu edad? Ni hablar. También podía bailar y escuchar música. La chica apenas pudo contener la risa ante esas palabras. ¿Qué bailes, abuela? Preguntó Paula. Trabajé todo el día en el jardín. Estoy cansada y además hace calor. Bueno, entonces al menos escucha música, insistió la abuela. Ve y diviértete, hazme un favor. O parezco una tirana aquí. A pesar de la resistencia de Paula, tuvo que ir. Ni siquiera funcionó la excusa de la falta de vestidos. Para ir al club necesitas algo elegante. Y no tengo nada así. Solo un vestido que uso para ir de compras, pero es demasiado sencillo. ¿El rojo? Preguntó Laura. Ese tampoco es tan simple. En mis años, no podía soñar con algo así. Ponte eso y ve. Y sin discusiones. Al principio, Paula simplemente planeaba dar un paseo por la calle. Pensó en llegar a las afueras del pueblo y ver la puesta de sol. Sin embargo, caminar sola le pareció bastante aterrador. Algunas casas estaban abandonadas y de algún patio le ladró un perro. El club brillaba en la oscuridad, brillante. Paula se dirigió hacia allí como una polilla a la luz. La discoteca estaba en pleno apogeo. Los jóvenes giraban por la sala al ritmo de canciones de hace cinco años. La iluminación parpadeaba. Paula entró y tímidamente se detuvo en la pared. No había estado en discotecas desde los días de la universidad y ahora estaba completamente perdida. La idea de venir aquí al principio le pareció divertida, pero resultó ser una tontería. ¿Estás aquí por primera vez? Eres de la ciudad, ¿verdad? Preguntó alguna chica a Paula. Nunca te he visto aquí. Sí, soy de la ciudad, respondió la chica avergonzada. Vine de vacaciones a casa de mi abuela. Esperaba que eso fuera suficiente y la desconocida dejara de molestar, pero resultó ser demasiado curiosa. ¿Y por qué no estás bailando? Preguntó la chica. Me lastimé el pie, mintió Paula. Bailaré en otra ocasión. Por ahora solo vine a mirar. La desconocida encogió los hombros. Bueno, como quieras. Bueno, nos veremos. Por cierto, me llamo Carmen. Paula, respondió la chica mientras ella ya no la escuchaba. Carmen se fue a bailar con tacones tan altos que cualquier modelo de pasarela estaría celosa. Siendo honesta, Paula nunca se consideró el alma de la fiesta. En sus años universitarios iba a la discoteca solo para acompañar a sus amigas, y eso solo sucedió un par de veces. Su madre no la dejaba ir a ningún lado. Los movimientos de baile de la chica eran bastante vagos, y lo que era un vals y tener el brazo de un chico en su cintura ni siquiera lo sabía. Por supuesto en la discoteca no bailaban vals, pero los movimientos locos de los presentes se veían incluso peor. Saltar y sacudir la cabeza simplemente no era algo que Paula supiera hacer. Como salvajes, murmuró para sí misma. ¿Y por qué demonios vine aquí? En la multitud de bailarines, Paula vio a su vecino, el chico que intentó entablar una conversación con ella durante el día. Ahora, el chico estaba vestido de manera bastante normal, pero aún así saltaba y bailaba. Su pareja resultó ser esa misma Carmen, y la pareja lucía impresionante. Paula se sorprendió a sí misma observándolos con una extraña mezcla de repulsión y envidia. Aunque, ¿de dónde sacar la envidia? A la chica realmente no le apetecía saltar como una salvaje. ¿Bailamos? Preguntó una voz. A Paula le llegó el olor a humo de cigarrillo. Se dio la vuelta y vio a otro conocido suyo, el matón que la saludaba durante el día. Estaba fumando directamente en la sala y lucía aún más desagradable. O tal vez Paula simplemente lo veía de cerca por primera vez. Si quería, podría trabajar como portero en este mismo club. Yo no bailo, respondió la chica en voz baja. ¡Qué lástima, qué lástima! Sacudió la cabeza el matón. Bueno, entonces charlamos. Después de todo, no nos conocimos durante el día. Me llamo Carlos, ¿y tú? Paula, respondió la chica. El humo del cigarrillo le mareaba. El matón estaba de pie a su lado. No se le ocurría qué más decir y volvió a intentarlo. Entonces bailamos después de todo, repitió. Ya dije que no bailo, exclamó la chica y se alejó resueltamente. Caminaba con dificultad entre los que bailaban, pero aún así chocó con alguien. Y por supuesto, esa persona resultó ser el vecino molesto. Oh, vecina, sonrió. ¿Cómo estás? ¿Lograste arreglar las herramientas? Carmen la miró con curiosidad. Paula se puso roja. Aquí, definitivamente, su reputación no será buena. Una forastera, llegada de la ciudad incapaz de lidiar con las herramientas de jardín. Todo está bien, murmuró ella. Lo siento, necesito irme. ¿Qué le pasa? Preguntó sorprendido el chico a su compañera. ¿Por qué es tan extraña? Carmen se encogió de hombros. ¿Cómo sé yo? Tal vez le duele la pierna. Dijo que se la lastimó. Paula se abrió paso hacia la barra y sólo allí pudo recuperar el aliento. Quería pedir limonada, pero en ese momento se dio cuenta de que no había traído su billetera. El día estaba resultando peor de lo esperado. La chica detrás de la barra la observó durante un tiempo y luego se compadeció. Puedes tomar algo prestado, dijo, y devuelves el dinero mañana. Parece que te vi en el jardín de Laura. Confío en ella. No, gracias. Prefiero irme a casa. El estado de ánimo de Paula cayó al nivel más bajo. Se sentía aburrida y sola. En el club no había nadie con quien pudiera hablar. Después de deambular por la sala durante otros diez minutos sin encontrar algo que hacer, Paula se fue a casa. Durante el tiempo que estuvo en el club, ya se había oscurecido afuera. Las farolas en el pueblo no estaban encendidas. Las luces de muchas ventanas ya se habían apagado. Se movía hacia su casa casi a tientas y maldecía todo. Además, se torció el pie y casi se cae. ¿Qué está pasando? Paula se agarró a la cerca y estuvo a punto de llorar. ¿Problemas? Preguntó una voz. Paula casi gritó de susto. De la oscuridad salió una figura enorme con una camiseta blanca. Carlos. Finalmente, este gigante la alcanzó. Todo está bien, respondió la chica por enésima vez esa noche. No se preocupe, por favor. ¿Por qué te empeñas en hacerte daño? Déjame ver. El matón se agachó y comenzó a examinar su pierna. El corazón de la chica latía fuertemente. No se sabía qué vio el chico en su pierna, pero asintió. Está claro, estiramiento o incluso una fractura. Necesitas ir al médico de inmediato. No necesito ir a ningún médico, protestó Paula. Ya no me duele nada y en general mi casa está muy cerca, a unos 100 metros de aquí. Puedo manejarlo. La chica apretó los dientes e intentó dar un paso. Su pierna le dolió de inmediato. Aparentemente todo esto se reflejó en su rostro porque Carlos sonrió. Te lo dije, es una fractura, dijo. Realmente necesitas ir al hospital y lo antes posible. Déjame acompañarte. No necesitas acompañarme a ningún lado, gritó Paula en pánico. Iré allí por la mañana y ahora necesito ir a casa. Déjame. Sin prestar atención a las objeciones de la chica, Carlos la levantó en brazos. Paula gritó y empezó a golpearle el pecho con los puños. Suéltame, suéltame. Te soltaré cuando lleguemos al hospital, respondió el matón. Sus golpes eran como picaduras de mosquitos para él. El hospital está en la otra dirección, exclamó la chica. Aunque llevaba poco tiempo viviendo en el pueblo, ya había aprendido algunas cosas. Era difícil no notar el edificio blanco con un letrero oficial que estaba justo en el camino hacia la tienda. Pero no iremos al hospital. Iremos a la enfermería, sonrió Carlos. Allí atienden tanto de día como de noche. Paula estaba completamente desorientada por el miedo. Sus golpes no afectaban al matón y lo único que le quedaba a la chica era su voz. Ayuda, gritó. Su voz se desvaneció en la distancia. Carlos se rió. Grita, grita, aquí al lado vive la señora Estela. Hace mucho que quedó sorda y más allá está el viejo Paco. Él seguro que no se meterá en problemas. Es demasiado cobarde. Así que nuestros Robin Hood se acabaron y Spiderman no ha venido a visitarnos. Paula tomó aire en su pecho para gritar de nuevo cuando alguien dijo, baja a la chica, rápido. El matón se sorprendió y se volvió. Paula pudo ver a su salvador. Resultó ser su reciente conocido, el vecino. No había cambiado en absoluto desde su última reunión. La misma camisa, el mismo pelo alborotado. La única excepción era que estaba muy, muy enojado. ¿Qué quieres? Preguntó Carlos. ¿No ves? Se dislocó la pierna. La llevo a la enfermería. Estoy ayudando. Ajá. Ayudando tanto que ella está gritando por todo el pueblo. Te digo, suéltala amablemente. ¿Y si no la suelto, entonces qué? Preguntó el matón. Entonces te ayudaré yo, respondió el vecino. Sin perder tiempo en largas conversaciones, le dio una patada a Carlos en la rodilla. Este gritó inesperadamente agudo y soltó a la chica. Si no fuera por la ayuda de Carmen, que estaba de pie cerca y observaba todo con asombro, Paula habría caído al suelo seguro. A duras penas pudo mantenerse en pie. El dolor atravesó su tobillo nuevamente. Paula gimió suavemente y se agarró a la cerca. ¿Qué te pasó? Preguntó Carmen asustada. ¿Te hizo algo? Te golpeó Carlos, ¿verdad? Paula negó con la cabeza. No. Solo torcí el tobillo. Caminar duele. Yo dije que ella tiene problemas en la pierna, dijo el matón con malicia. Y ustedes no me creyeron. Necesita ir al hospital. Ahora mismo lo necesitarás tú, le prometió el vecino de Paula. Si no desapareces de mi vista ahora mismo y te alejas a algún lugar lejano. Carlos frunció el ceño maliciosamente, pero no dijo nada. Las luces se encendieron en las casas cercanas. Se escucharon voces. Una mujer mayor asomó la cabeza por la ventana y gritó. ¿Qué están haciendo aquí, eh? Lárguense, o llamaré a la policía. El vecino de Paula le hizo un gesto con la mano. Señora Estela, todo está bien. Son de aquí. La anciana entrecerró los ojos y asintió satisfecha. ¿Es usted Rubén? Bueno, entonces está bien. Quédense. Solo no hagan ruido. Cerró la ventana y se escondió tras la cortina, mientras Paula miraba sorprendida a Carmen. El matón, del que todos se habían olvidado por un momento, los observaba desdeñosamente. Luego escupió al suelo y se fue. ¿Y las disculpas? Preguntó Paula. Prescinde de ellas, respondió Carlos sin mirar atrás. Carmen y su acompañante se miraron y sorprendentemente se echaron a reír mientras Paula los observaba con timidez. Le avergonzaba su comportamiento en el club. Me comporté como una salvaje. Ni siquiera me presenté. Bueno, más vale tarde que nunca. Mi nombre es Paula, dijo ella. Y tú, por lo que entiendo, eres Rubén, ¿verdad? Encantada de conocerte. Y ni siquiera te he dicho mi nombre. ¿Cómo lo adivinaste? Preguntó él. Estela lo dijo, respondió Paula. Carmen miró irónicamente a Rubén. Vaya, amigo mío, eres aún más tonto que Carlos. ¿O fue él quien se llevó tu cerebro? No te reconozco, Rubén. Paula los miraba y lamentaba ser testigo involuntaria de esa escena. La forma en que Carmen pronunció el nombre Rubén indicaba que la relación entre los jóvenes era mucho más cercana que simplemente amistosa. Paula se encontró siendo una tercera rueda en esta situación. ¿De verdad te duele la pierna? Preguntó Rubén mirando a Paula con ojos brillantes. ¿Ese tipo no mintió? La chica negó con la cabeza. Desafortunadamente, dijo la verdad. En pocos momentos, Paula tuvo una sensación de déjà vu, ya que el chico se agachó y comenzó a examinar su pierna. No es nada grave, solo una pequeña distensión, ella dijo. Probablemente no llegarás por ti misma. Fue más una afirmación que una pregunta, pero Paula protestó débilmente. Me las arreglaré por mí misma. Me las arreglaré por mí misma. Se burló Rubén imitándola. Termina ya con esa frase. Tu discurso se vuelve un poco monótono. La chica no esperaba lo que sucedió a continuación. Siguiendo el ejemplo del matón, Rubén la levantó en brazos y comenzó a caminar. Me las arreglaré sola. Paula quería gritar, pero se mordió la lengua a tiempo. Acababan de prohibirle decir esa frase. Sin saber qué más decir, guardó silencio avergonzada, mientras Carmen se apresuraba a su alrededor. Solo no tropieces, le dijo preocupada a Rubén. El camino aquí es terrible. Ella parecía estar infinitamente enamorada y Paula volvió a sentir envidia. Ella misma solo podía soñar con algo así. El camino hasta la casa de la abuela le pareció interminable a Paula. La situación en la que se encontraba la avergonzaba mucho. Las sonrisas interminables de Rubén, la risa de Carmen. Ella, la chica siempre solitaria, se sentía de más aquí. Estaba muy contenta cuando sus nuevos conocidos finalmente llegaron a la casa. Mira, no está cerrado con llave, se sorprendió Rubén. Probablemente la abuela me está esperando, respondió Paula. Debería decirle que cierre la puerta por las noches. Por aquí hay tipos peligrosos. ¿Te refieres a Carlos? Se sorprendió Rubén. No te preocupes, no volverá a acercarse a ti. Y si lo intenta, yo lo resolveré. Parece que han pasado demasiados años desde la escuela y él ha olvidado mis lecciones. ¿Estudiaron juntos? Se sorprendió Paula. Sí, en este mismo pueblo, confirmó Rubén. Ya entonces era un idiota. Afortunadamente nuestros caminos se separaron. Me fui a la ciudad y Carlos se quedó aquí. Al parecer conduce un tractor. ¿Quién le dio eso? Se rió Carmen. Trabaja en una granja de cerdos, un fracasado. Laura se sorprendió al ver a este grupo en su puerta. Paula, ¿qué te pasó? exclamó la anciana. ¿Te torciste el tobillo, verdad? En la pista de baile. Paula se ruborizó. Si su abuela supiera cómo realmente sucedieron las cosas, en toda la noche que pasó en el club, ni siquiera llegó a la pista de baile. Exactamente allí, confirmó Carmen. Tu nieta bailó de esa manera. Todo el salón se detuvo para mirar. Paula se sonrojó. Carmen parecía demasiado complacida. No se sabía si bromeaba o se burlaba. Sin embargo, Paula no quiso discutir. No se puede contarle a la abuela sobre el matón. Eso sí sería terrible. Siéntala aquí, ordenó la mujer señalando un sillón. Rubén bajó a Paula con delicadeza como a una princesa. Sus movimientos cuidadosos hicieron que el corazón de la chica latiera más rápido. ¿Quieren té? También tengo pastel. Quédense. Muchas gracias, pero estamos apurados, respondió Carmen. Otra vez será, de acuerdo. De su anterior amabilidad no quedaba rastro. Impaciente, tocaba el pie y miraba a Rubén. Sí, nos vamos, dijo el chico. Buena noche. Que te mejores. Guiñándole un ojo a Paula. La pareja se fue y Paula se quedó a solas con su abuela. La anciana la miró. ¿Cómo fue tu noche? ¿De verdad bailaste? Sí, abuela, suspiró Paula. Y todos en la sala me miraban. Nunca olvidaré ese día. Toda esa noche le costó conciliar el sueño. Se revolvía en la cama recordando los eventos de la noche anterior, cómo el matón la molestaba y cómo Rubén vino en su ayuda. Trataba de no pensar en Carmen. Por alguna razón pensar en ella resultaba desagradable. Al día siguiente, la pierna de Paula todavía le dolía y no podía ocuparse del jardín. Sin embargo, las herramientas sin afilar aún la esperaban en el granero. Así que Paula se sentó de nuevo bajo el árbol. Tomó la laptop, la piedra de afilar, la asada y trató de entender qué hacer con ellas. ¿Cómo está tu pierna? Preguntó Rubén desde detrás de la cerca. ¿Aún te duele? Paula levantó la cabeza y sonrió. Hoy duele aún más que ayer, pero es soportable. Por cierto, olvidé agradecerte ayer. Gracias por ayudarme en el camino. Siempre a tu disposición, respondió Rubén. Y no te preocupes por la pierna, pasará. Solía tener eso con frecuencia cuando practicaba atletismo en la escuela. Paula se quedó en silencio, sin saber qué más decir. Si durante la noche se le ocurrían miles de frases que debía decir, ahora había un completo bloqueo. Miraba a Rubén y parpadeaba, maldiciéndose por su torpeza. ¿Cómo estás manejando las herramientas? Preguntó Rubén. Aún no las he tocado, respondió Paula. Pero pronto lo haré. No te preocupes, por favor. Rubén ya no la escuchaba. Saltó fácilmente la cerca y se acercó a la chica. ¿Cómo trabajaste con estas? Preguntó, pasando la mano por la hoja. Están embotadas. Ni siquiera tuve tiempo de usarlos. Cuando los afile, entonces me ocuparé de las malas hierbas. Déjame ayudarte, dijo Rubén extendiendo la mano por la piedra. Vamos, vamos. Para mí hay trabajo aquí por unos quince minutos y llevas dos días ocupada. Paula entregó la piedra al chico y se puso a observarlo. Ese día Rubén estaba nuevamente sin camisa y los músculos resaltaban en sus brazos como los de un boxeador. Carmen los sorprendió mientras estaban ocupados. Se detuvo junto a la cerca y preguntó desaprobadoramente. ¿Qué están haciendo aquí? Afilamos las herramientas, le respondió Rubén. En esta parcela no hay herramientas decentes, ¿te imaginas? ¡Qué catástrofe! Dijo ella fríamente. Paula se sintió muy incómoda, mucho más incómoda que la noche anterior cuando Rubén la tenía apretada contra su pecho. Puedo terminar esto sola, dijo ella. Queda un poco. Trabajo por cinco minutos, confirmó Rubén. Está todo listo ahora, no te preocupes. Sintiendo la mirada de Carmen, Paula quería hundirse en el suelo. Y aunque no había hecho nada malo, de alguna manera se sentía culpable. ¿Cómo era posible? Hecho. Rubén llevó la última pala de vuelta al granero. ¿Vamos al club esta noche? Preguntó Carmen con una extraña voz. ¿O cambiaste de opinión? Por supuesto, iremos como siempre, asintió Rubén. La chica continuó mirándolo y él le preguntó. Bueno, ¿tengo que jurarte algo? Carmen resopló, se dio la vuelta y se fue. Rubén la miró con sorpresa. ¿Y qué le pasó? Murmuró. Paula guardó silencio. Sabía muy bien lo que estaba pasando con Carmen, pero no diría nada por nada en el mundo. Rubén se despidió y se fue. Paula se quedó sentada durante un tiempo, mirando fijamente hacia adelante. Se sentía pesada en el alma. El día resultó muy caluroso y ella estaba sentada a la sombra sin hacer nada. Los pensamientos más melancólicos la invadían y Paula los alejaba como podía. Cerca del mediodía, Laura la llamó a la casa. Paula, por favor, corta unos pepinos, hice ensalada y hay un poco. ¿Puedes encargarte? Por supuesto, sonrió Paula. Abuela, ¿realmente piensas que aún no he aprendido a sostener un cuchillo? Además, mi pierna ya no duele tanto. Además, se pueden cortar pepinos estando sentada. Laura asintió. Parece que la abuela ni siquiera escuchó lo que su nieta le dijo. La sonrisa abandonó el rostro de Paula. Preocupada, preguntó, Abuela, ¿todo está bien contigo? Te ves un poco extraña. El corazón me aprieta. Probablemente sea el calor. ¿Y no dijiste nada? Abuela, ¿cómo puedes cocinar en este calor? Deberías haberte ido a la cama tan pronto como te sentiste mal. ¿Por qué te comportas como una niña pequeña? Me acostaré un rato y todo pasará, respondió Laura. No te preocupes por mí, ya he pasado por esto antes. La abuela se fue a su habitación y Paula preparó la ensalada y la colocó en el refrigerador. No tenía apetito. Se acercaba a la puerta de vez en cuando y escuchaba la respiración de la anciana. Aunque Laura parecía estar dormida, su respiración era pesada y su rostro inusualmente pálido. Hacia la tarde, la llamó a su habitación. ¿Te sientes mejor, abuela? Preguntó Paula con precaución. ¿Deberíamos llamar al médico? La mujer parecía no escucharla. Paula, si algo me sucede, los documentos de la casa están escondidos en el ático, dijo ella. En el antiguo aparador, el cajón de arriba. Mi pasaporte está allí también. Y el dinero para el funeral. ¿Qué documentos? ¿Qué dinero? Gritó Paula en pánico. Voy a llamar al médico de inmediato. Laura seguía diciendo algo, pero la joven ya no la escuchaba. Se puso zapatillas y, maldiciendo su pierna herida, se fue. El camino hasta la enfermería le pareció interminable. Cada paso le causaba un dolor terrible y Paula caminaba lentamente. En la meta la esperaba otro golpe. La enfermería estaba cerrada. Estando de vacaciones, la chica había perdido la cuenta de los días y olvidado que hoy era domingo. Paula miraba desesperadamente a su alrededor, sin saber a dónde acudir en busca de ayuda. En la casa, su abuela estaba sufriendo, tal vez incluso muriéndose, y no había nadie alrededor. Solo algunos niños saltaban en el patio de recreo. Paula se dirigió hacia ellos. Hola, dijo ella emocionada. Chicos, ¿no saben por casualidad dónde vive el médico? Los niños se callaron y la miraron con desconfianza. Paula se dio cuenta de que probablemente les parecía un poco extraña, tal vez incluso anormal, e intentó calmarse. ¿Y bien? preguntó. ¿Saben o no? La niña con trenzas señaló hacia el final de la calle. Allí, la casa de ladrillo. El señor Mario tiene un perro grande en el patio. Cooper. Paula le agradeció y estaba a punto de irse cuando la niña agregó. Solo hoy no vayas allí, advirtió. ¿Por qué? preguntó sorprendida Paula. El señor Mario se fue a la ciudad esta mañana. Ahora no regresará antes de la tarde, o incluso por la noche. Siempre hace eso. Va a ver a su hijo. Al escuchar esto, Paula casi se derrumbó en el suelo. Todo el viaje hasta aquí, todas las preocupaciones y miedos fueron en vano. No encontró ayuda para su abuela. En este pueblo, simplemente no existía. Agotada por la ansiedad, se apresuró de vuelta. El camino de regreso le pareció aún más largo. Subiendo al porche, Paula abrió la puerta de golpe y entró en la habitación. Laura estaba acostada en la cama, con los ojos cerrados. Su rostro parecía tan pálido e inmóvil que la joven gritó asustada. Abuela, Laura abrió los ojos. ¿Por qué gritas así? preguntó débilmente. Estoy aquí. Todo está bien. ¿Y tu corazón? preguntó Paula asustada. Duele. Pero es lo que hay. Sonrió tristemente la mujer. Al menos todavía tengo un corazón. Sería peor si no sintiera nada. Estás bromeando con todo esto, frunció el ceño a la joven. Fui a ver al enfermero, pero no está en su lugar. Ahora llamaré a la ambulancia. Laura intentó objetar. No es necesario, pronto estaré mejor. ¿Para qué molestar a la gente sin razón? No es en vano, respondió Paula. Por favor, cállate. Ahora llamaré al hospital. Pero esta tarea resultó tan imposible como encontrar al enfermero. En el teléfono se escuchaban interferencias. La llamada no se completaba y cuando Paula finalmente logró comunicarse, al otro lado no la escucharon. La chica apartó el teléfono a un lado. Como en la edad de piedra, murmuró, no puedes comunicarte con nadie. Laura cerró los ojos de nuevo. La mujer respiraba ruidosa e intermitentemente. La expresión en su rostro asustaba a Paula. Incapaz de quedarse quieta, salió corriendo por la puerta. A Paula le daban ganas de gritar de impotencia. Simplemente no sabía a quién más acudir en busca de ayuda. ¿Cómo estás? ¿No vienes con nosotros al club a escuchar música? Paula se volvió. Rubén le sonreía desde detrás de la cerca, tan arreglado y elegante como la noche anterior. La chica corrió hacia él. ¡Qué bien que estás aquí! Ya no sabía a quién recurrir. Rubén, dime, ¿hay algún taxi aquí o alguien con un coche a quien pueda pedirle ayuda? Necesito ir urgentemente a la ciudad. La sonrisa abandonó la cara del chico. Preguntó preocupado. ¿Y qué pasó? A la abuela le va muy mal, dijo Paula. Fui a la enfermería, pero no hay nadie allí. Intenté llamar a la ambulancia. No hay señal. Simplemente no sé qué hacer. Lleva a la abuela en tu espalda o en alguna camioneta y ven. Es inútil esperar a la ambulancia, respondió Rubén. Con nuestros caminos tardarán al menos una hora en llegar aquí. Y eso en el mejor de los casos. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Paula. Yo la llevaré. Tengo un coche. Sal con tu abuela a la puerta. Vendré enseguida. Sin esperar respuesta, Rubén se dirigió al garaje. Paula lo miró mientras se iba y corrió hacia la casa. Abuela, prepárate, gritó. Ahora iremos al hospital. Rubén nos llevará. Cuando salieron a la calle, el coche ya estaba junto a la puerta. Paula se quedó asombrada. No sabía qué esperar, pero definitivamente no este automóvil brillante que parecía un tanque. Recuperándose, Paula se dirigió a Laura. Siéntate en la parte trasera, abuela. Será más cómodo para ti. Ella misma se sentó junto a Rubén. El coche arrancó y Paula suspiró aliviada. Ahora, al menos, estaban en camino y cada momento se acercaban más al hospital. Carmen los encontró en la siguiente curva. Al ver el coche de Rubén, la chica abrió la boca sorprendida. ¿A dónde vas? Gritó. Rubén le hizo un gesto con la mano. Explicaré después, le gritó. Ve a casa. Paula se sintió muy incómoda cuando notó cómo Carmen la miraba. Parecía lamentar mucho haberle ayudado la noche anterior. Cuando lleguemos a la carretera, aumentaremos la velocidad, prometió Rubén, como si nada especial hubiera sucedido. ¿Cómo estás, abuela? Preguntó Paula. La voz débil de Laura respondió algo. Todos los pensamientos sobre la enojada Carmen se desvanecieron de inmediato. Todo eso se volvió insignificante. Lo único que preocupaba a Paula en ese momento era la salud de su abuela. Rubén cumplió su palabra. Tan pronto como se desviaron hacia la carretera, el hombre pisó a fondo el acelerador. Paula chilló asustada y se agarró al asiento. ¿Esto es seguro? Preguntó. Quizás deberíamos ir más despacio. No te preocupes, todo estará bien, aseguró Rubén. Tengo mucha experiencia. En la escuela secundaria, Carlos y yo solíamos correr mucho por aquí en su coche. Estas palabras no tranquilizaron mucho a Paula, pero decidió no discutir. Por Laura, la chica estaba dispuesta a caminar hasta la ciudad. Llegaron al hospital en media hora. Paula corrió hacia la recepción, pero nerviosa, no podía encontrar las palabras. Una vez más, Rubén vino en su ayuda. Hemos traído a una mujer. Está muy mal, dijo él. Problemas cardíacos. Necesitamos ver a un médico urgentemente. Esa noche dejaron a Laura en el hospital. El médico le dijo a Paula que la trajeron justo a tiempo. Tu abuela tiene insuficiencia cardíaca aguda, explicó. No podíamos perder tiempo. La chica miró a Rubén con gratitud. Rubén, gracias. Si no fuera por tu ayuda, no sé si hubiera podido salvar a mi abuela o no. No fue difícil para mí, le aseguró Rubén. Al menos me aireé un poco. Hace tiempo que no hacía una carrera así. Paula recordó a Carmen. Difícilmente estaría de acuerdo con sus palabras. Carmen probablemente todavía estaría furiosa. Paula se quedó paralizada al pensar en cómo la recibiría la próxima vez. Rubén bostezó y pidió. Habla de algo, por favor. Este viaje me agotó. Casi me duermo al volante. Las conversaciones y en general hablar con el sexo opuesto le costaban a Paula. Sin embargo, no tenía a dónde ir. Suspiró y murmuró indecisa. Puedo contarles sobre mí. Aunque no hay nada interesante en mi vida. Trabajo como abogada. ¿Abogada? Se sorprendió Rubén. Una chica tan guapa estudia leyes. Nunca lo hubiera pensado. El comentario sobre su apariencia desconcertó a Paula. Nadie nunca le había dicho que era guapa. ¿Y tú qué crees que debería hacer? Preguntó ella. Ni idea. Por ejemplo, hacer ramos de flores o pintar cuadros. En resumen, dedicarte a algo hermoso. ¿Y tú en qué trabajas? Tratando de ocultar su vergüenza, preguntó Paula. Soy especialista en ventas, dijo Rubén. Informes interminables, planes. Ahora estoy de vacaciones. Y descanso de todo eso. La vida en el pueblo es de alguna manera más simple. Más auténtica, por así decirlo. ¿Y en tu juventud a qué te dedicabas? Preguntó Paula, solo para no hablar de sí misma. Dijiste algo sobre atletismo. ¿A qué me dedicaba? Repitió pensativo Rubén. Sí, algo por aquí y por allá. Boxeaba. Por un tiempo formé parte del equipo de natación. Iba de excursión, ni siquiera recuerdo todo. Paula escuchaba al chico y un complejo de inferioridad la envolvía cada vez más. Rubén estaba tan interesado en tantas cosas y podía hablar de mucho. Y ella, simplemente no tenía nada que mencionar. Tan pronto como regrese a la ciudad, volveré a pintar. Se prometió a sí misma. A la basura con todas las excusas de que no hay tiempo y que no tengo talento. Probablemente sea más aburrida que una anciana del pueblo. El viaje de regreso al pueblo pasó inadvertido. Paula no tuvo tiempo de darse cuenta cuando el automóvil se detuvo frente a su casa. Bueno, mañana otra vez al hospital, le preguntó Rubén. ¿Vas a visitar a tu abuela? Sí, me levantaré temprano y me iré, dijo Paula. El primer autobús parece que sale a las seis de la mañana. A esa hora todavía no admiten visitantes en el hospital. Pasaré por ti a las ocho. No es necesario, ¿para qué? Dijo Paula. Ya has ayudado lo suficiente. Puedo manejarlo sola. ¿Con qué te ayudó él? Preguntó Carmen. ¿Y a dónde planean ir mañana por la mañana? Paula se estremeció y la miró. Carmen, de pie junto a la puerta, estaba ardiendo de rabia. Fuimos al hospital, murmuró Paula. Pero nadie la escuchó. Primero prometiste que íbamos al club y luego te fuiste a la ciudad con ella, gritó Carmen. Yo como una tonta me vestí para ti. Anticipando esta noche me maquillé. Fuimos al hospital, elevó la voz Rubén. Mi madre no te lo dijo. No creeré que no te asomaste a verla, eso no sería propio de ti. ¿Al hospital la trataban o qué? Preguntó Carmen, señalando a Paula. Curioso, ¿de qué? Pensé que eras un chico normal, pero eres igual que Carlos. Todos ustedes, chicos, son iguales. Carmen lloró y se fue corriendo. Rubén la miró mientras se alejaba. Paula suspiró y puso su mano en su hombro. No te preocupes tanto. Mañana os veréis, hablaréis y os reconciliaréis. Carmen entenderá todo. No puede ser de otra manera. No estoy seguro, murmuró Rubén. No la conoces. Carmen, si se enfurece, ya no se detendrá. Bueno, está bien. Voy a disculparme con ella por salvar a un hombre. Gracias a ti, Paula le dijo nuevamente. Y perdóname por cómo salió todo. Rubén le dio un manotazo. A las ocho mañana, repitió, prepárate. Paula siguió con la mirada su coche y entró a la casa. Sin Laura, estaba vacía y solitaria, y después de lo que pasó en la puerta, se sentía simplemente asquerosa. Temprano en la mañana, Paula estaba de pie en el porche, golpeando impacientemente el pie. Rubén se retrasó ya diez minutos y ella estaba muy preocupada. No porque pudiera llegar tarde al hospital, simplemente no podía entender por qué se producía este retraso. Los pensamientos más oscuros se le venían a la cabeza. Finalmente, el auto de Rubén se detuvo frente a su casa. Paula abrió la puerta con precaución y preguntó indecisa. ¿Puedo? Por supuesto, respondió Rubén con sorpresa. Qué extraño, ¿para qué crees que vine? Paula se sentó en el asiento delantero y apretó contra su pecho la bolsa con las pertenencias de su abuela. No se atrevió a mirar al chico. El coche se puso en marcha. Los jóvenes no se hablaron hasta que el pueblo quedó atrás. Fue entonces cuando Rubén inició la conversación. Todas ustedes, chicas, son extrañas, dijo sombríamente. Paula lo miró. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos. Parecía que él tampoco había dormido toda la noche. Su expresión facial era la más lúgubre. ¿Fuiste a hablar con Carmen? Supuso Paula. ¿Cómo está ella? Igual que ayer, respondió Rubén. Nos maldice a ti y a mí y no quiere escuchar nada. Se le metió en la cabeza que hay algo entre nosotros y no hay manera de convencerla. Como si el hecho de que alguien le afiló una azada a otra pudiera interpretarse como una propuesta de matrimonio. Una tontería. Paula se sonrojó y bajó la mirada. Estaba muy agradecida de que Rubén estuviera ocupado conduciendo y no pudiera ver la expresión de su rostro. Parecía que en cualquier momento podría encenderse y arder junto con el asiento. Carmen te perdonará, dijo Paula con inseguridad. Han sido amigos durante tantos años. No puedes simplemente tachar todo. ¿Cómo sabes cuánto tiempo nos conocemos? Sonrió irónicamente Rubén. Quizás la conocí, al igual que a ti, hace solo unos días en el club. La chica se desconcertó. Solo parecían tan cercanos, murmuró. Así que pensé que conocías a Carmen desde hace mucho tiempo. En realidad, adivinaste, asintió Rubén. Estudiamos en la misma escuela. Carmen es cuatro años menor que yo. En aquel entonces ni siquiera la miraba. Siempre se ataba lazos y reía tan fuerte que se oía al otro lado del campo de fútbol. En resumen, mediocre. Y ahora que he vuelto de vacaciones, veo que la chica ha cambiado, aunque aún le afecta los nervios igual que en la infancia. Si hubiera sabido de antemano, no me habría involucrado. Paula se calmó un poco. Resultó que no había destruido relaciones sólidas y de larga duración. En el mejor de los casos, podría haber habido una especie de enamoramiento escolar, y eso desde el punto de vista de Carmen. El corazón de Rubén ciertamente no estaba seriamente afectado. Paula pensó en eso y se reprendió a sí misma. De todos modos, ¿no era apropiado entrometerse en las relaciones ajenas? Por otro lado, Paula no había hecho nada malo. Solo quería ayudar a su abuela, y no tenía la culpa de que alguien imaginara algo fantástico en esta historia. Necesito llamar a mi madre, dijo la chica cuando estuvieron a punto de llegar al hospital. Ayer no le conté que mi abuela no se sentía bien. Mamá se molestará si no le digo. Llama. Lo entiendo todo. ¿Y qué sentido tiene ocultarlo? La madre de Paula se preocupó terriblemente cuando se enteró de que Laura estaba en el hospital. Martina se apresuró tan rápido que llegó al hospital prácticamente antes que ellos. Perdóname mamá, no pude proteger a la abuela. No sirvo para nada, se disculpó Paula. Martina parecía no escucharla. Durante un tiempo, no apartó la mirada sorprendida de Rubén y su coche. Luego preguntó a su hija. Paula, ¿con quién viniste? ¿Nos presentas? Claro. La chica llevó a Martina hacia el auto y le presentó al chico. Conoce a mamá. Este es Rubén, nuestro vecino de la casa de verano junto con nuestra abuela. Rubén, esta es mi madre, Martina. Rubén asintió hacia la mujer. No parecía sentir especial alegría por esta presentación. Por otro lado, Martina sonreía abiertamente. Encantada de conocerte, dijo ella. Vecino, ¿verdad? No conozco a nadie más en el pueblo excepto mi madre. Tal vez quedan un par de compañeros de clase y eso es todo. Ahora he conocido a ustedes. ¿Qué gente tan decente tenemos viviendo aquí? Por alguna razón, Paula se sintió incómoda y llevó a su madre hacia la puerta. Vamos a ver a la abuela, mamá. Después de todo, vinimos aquí por eso. Necesitamos preguntar a los médicos cómo se siente. Madison, siguiendo con su sonrisa, se dirigió al hospital. Apenas entraron al vestíbulo, la mujer susurró. ¿Cómo conociste a ese chico, Paula? No lo esperaba de ti. Tal chico. Y un automóvil. Probablemente eso valga una fortuna. Mamá, Rubén tiene novia, la detuvo Paula. Así que no fantasées, no hay nada entre nosotros. ¿En serio? Dijo la madre decepcionada. Lástima, pensé que eras el boleto de la suerte. Supongo que cuando el boleto de la suerte le cayó a Erin. Estabas más que enfadado. Martina replicó. Llamas a ese perdedor de Iker boleto de la suerte. Ese hombre fue lo peor que le pudo pasar a la vida de tu hermana. Una verdadera catástrofe. Encontraron al médico tratante de la abuela y le preguntaron sobre su estado. Ese día se sentía mucho mejor y les permitieron visitarla. Paula irrumpió en la habitación y corrió hacia la cama. Hola, abuela. ¿Cómo estás? ¿Ya no duele el corazón? El rostro de Laura brillaba al ver a su nieta. Paula, mi niña, murmuró abrazando a su nieta. Mi salvadora, no duele, querida. Gracias a ti todo salió bien. A ti y a Rubén. Dile gracias de mi parte, ¿de acuerdo? Rubén se alertó la madre. Él está esperando afuera en el estacionamiento. ¿Qué hace este chico aquí? Cuéntame todo en detalle. Cuando Paula le contó toda la historia, omitiendo por supuesto a Carmen, la madre quedó encantada. Hija, ¿le gustas? Le susurró al oído. Créeme, los hombres no ayudan sin razón. Está bien, mamá. Se apartó la chica. Ya dije que Rubén y yo solo somos amigos. Tonta, depende de ti. Ustedes son amigos o algo más. Paula, te comportas como una niña pequeña. Has vivido 30 años en este mundo y no entiendes la vida. Este tema incomodaba a Paula y cambió la conversación. Le preguntó a la abuela qué necesitaba hacer en el jardín. Envió saludos a la vecina. Cuando se despidieron de Laura y bajaron las escaleras, su madre agarró a Paula del codo y preguntó. Espero que regreses al pueblo ahora, ¿verdad? No a nuestra casa. Sí, respondió Paula. Escuchaste que la abuela pidió regar las flores. Lo principal es que Rubén no se escape de sus redes. No podemos permitirnos eso. Al salir al porche, Martina saludó al chico con la mano. Afortunadamente, Rubén no notó nada. Estaba escribiendo algo en su teléfono. Paula ya no entendía por qué le gustaba Rubén. ¿Por su amable naturaleza o simplemente porque no había conocido a nadie mejor? Gracias por esperar, dijo ella regresando al coche. Podemos ir al pueblo. ¿Cómo está Laura? Preguntó Todd. No sé, pero mejor que ayer, suspiró la chica. Después de todo, tú y yo la salvamos. Entonces, ¿por qué no lo celebramos de alguna manera? Preguntó Rubén. Vamos a un café. Pidamos algo dulce. He oído que eleva el ánimo. Paula no encontró qué responder. A la chica le encantaría estar de acuerdo, pero las normas de decencia no se lo permitían. Llevarlo lejos de Carmen y ocupar su lugar legítimo en el café, eso no se vería bien. El silencio es un signo de acuerdo, asintió el chico. Entonces, vamos. Es solo un paseo, se decía la chica mentalmente. No es una cita. Es un almuerzo amistoso en un café. No estoy haciendo nada malo. Convenciéndose así, Paula se relajó un poco y gradualmente comenzó a hablar. Sabes, Rubén, en realidad soy artista y me gustaría pintar tu retrato, dijo ella. ¿Puedo? ¿Para qué? Se sorprendió Rubén. ¿Acaso soy famoso? Me ayudaste en ese momento cuando nadie más estaba cerca y eso significa mucho. Y luego, ¿a dónde irá ese retrato? Preguntó Rubén. ¿Cuánto costará en una subasta? Paula encogió los hombros. Ni idea. Te lo regalaré como recuerdo de nuestro encuentro. ¿Qué dices? ¿Estás de acuerdo? Probablemente sí, respondió Rubén. Si no me obligas a sentarme durante horas y adoptar una mirada filosófica, regalaré este retrato a mi madre para que lo disfrute. Siempre se queja de que me ve muy poco. Mi retrato estará siempre cerca, justo encima de la estufa, en la cocina. Todavía tengo que fastidiarla con mi presencia. Paula asintió con una sonrisa. Rubén sonrió. Y es que acerté cuando dije que debías hacer algo hermoso. Entonces, al final, no eres abogada, sino artista. Solo en mi tiempo libre, dijo Paula. Y eso es muy raro. En nuestra empresa siempre hay alguna emergencia. La chica ni siquiera recordaba la última vez que había hablado tanto. Normalmente, era reservada, y solo Irene podía sacarle una conversación sincera. Pero ahora Paula no podía parar. Recordó un montón de historias divertidas que, al parecer, habían sucedido en su vida y que había olvidado por completo. Rubén no se reía de ella, sino con ella. Paula sentía que nunca había sido tan feliz. Regresaron a casa ya por la noche, pero incluso entonces a la chica le parecía que no le había contado todo a Rubén. Quería charlar con él hasta la madrugada, compartir toda su vida, solo para seguir viendo su sonrisa. Sin embargo, al ver la casa de la abuela, las responsabilidades domésticas abrumaron a Paula. —¿Las flores? —exclamó la chica. —Prometí regar las plantas a la abuela. —Lo siento, Rubén, tengo que correr. —¿Qué flores? —preguntó sorprendido el chico. —Está oscuro afuera. Tu jardín puede esperar hasta mañana. Paula negó con la cabeza. —No, prometí. No hay problema. Lo haré rápidamente. Rubén suspiró y salió del coche. —Bueno, ayudaré. Consideraremos que es un entrenamiento nocturno en lugar del gimnasio. Me he relajado demasiado en las vacaciones. Paula, sin cambiarse, corrió al cobertizo y sacó las regaderas. Ella y Rubén se pusieron a trabajar. La chica corría de un lado a otro en el patio, chocando accidentalmente con el chico. Derramó agua de su regadera sobre los pantalones de Rubén. —Perdóname, por favor. —Tonterías —sonrió Rubén. —Se secará. Sería peor si tu regadera tuviera estiércol. La chica rió nerviosamente, pero luego se cayó y agarró la mano de Rubén. Él la miró sorprendido. —¿Qué te pasa? —¿Oyes? —susurró Paula. —Allí, entre los arbustos. Se quedaron inmóviles. Los arbustos se movían ligeramente con el viento, pero no se notaba ningún movimiento entre ellos. —¿Qué hay allí? —preguntó Rubén. —Al parecer hay alguien —susurró Paula. Escuché cómo crujía una rama. —¿Y quién podría estar allí? —se rió el chico. —A menos que sea un gato callejero. —Espera, voy a echar un vistazo. Rubén empezó a mirar los arbustos. Se quedó así durante unos momentos y luego volvió a Paula. —No hay nadie allí —dijo. —Pero igual escuché algo —insistió Paula. —No me lo imaginé. —Seguro que no eres fan de las películas de terror —preguntó Rubén. Parece que sí. En un momento incluso creí que había alguien allí. —Quizás me lo imaginé —dijo Paula. —Bueno, no importa. Vamos a terminar y vayámonos a dormir. Pronto será medianoche. Mientras hablaba, la chica seguía mirando a su alrededor. No estaba segura de que los sonidos sospechosos fueran producto de su imaginación. Paula estaba absolutamente segura de que había oído a alguien romper una rama en los arbustos. Y un pequeño gato callejero no sería capaz de hacer eso. Cuando se despidieron, Rubén preguntó. —¿Nos vemos mañana a las ocho? —¿Te gustó ser taxista? —sonrió Paula. El chico encogió los hombros. —No mucho, pero si cada vez tengo una pasajera tan encantadora, ¿por qué no? Es simplemente imposible resistirse. Ya se había ido, y Paula siguió mirando la carretera con una sonrisa. Rubén realmente la consideraba encantadora. Detrás de ella se escuchó nuevamente un susurro, sacándola de sus pensamientos. Paula se volvió y miró asustada hacia los arbustos. Se mecían, y parecía que no era por el viento. Paula nunca había corrido tan rápido. Incluso olvidó su pie, que aún no se había recuperado por completo después de encontrarse con Carlos. ¿Qué importancia tenía un tobillo dolorido cuando su vida podía estar en juego? —Tonta —murmuró Paula, cerrando la puerta detrás de ella. —¿Quién podría estar ahí? —preguntó su voz interna. De repente, Carlos podría estar escondido. Vino a vengarse por la afrenta. ¿Quién sabe qué tiene en mente? Sin encender la luz, se acercó a la ventana. Desde aquí, el patio parecía completamente oscuro. No se podía distinguir nada. Luego, la luz se encendió en la casa de los vecinos. Paula se sintió un poco más tranquila. Rubén estaba aquí, cerca. En el peor de los casos, puedo gritar y pedirle ayuda. Se tranquilizaba a sí misma. No me pasará nada malo. ¿Y qué puede pasar cuando realmente no hay nadie en los arbustos? Y aunque Paula intentaba tranquilizarse de esta manera, no podía creer en sus propias palabras. Miraba por la ventana y aún le parecía que había alguien afuera. Esa noche, Paula no pudo conciliar el sueño. Yacía en la cama y escuchaba los sonidos del patio. A veces le parecía oír pasos en el porche. Entonces se levantaba de un salto y corría de nuevo hacia la ventana. Por la tensión vivida y la falta de sueño, se sentía completamente destrozada al amanecer. A las ocho de la mañana, Paula salió de su casa y de inmediato escuchó la voz del vecino. Hola, ¿cómo dormiste? Se dio la vuelta. Rubén saludaba amigablemente desde detrás de la cerca. Parecía mucho mejor que la mañana anterior. A diferencia de ella, aparentemente había dormido bien. Bien, mintió Paula. ¿Y tú? También está bien, respondió el chico. Solo que mi caballo de hierro está actuando extraño. No quiere arrancar. Parece que nuestro viaje se pospone. Espérame un poco, ¿de acuerdo? Ahora lo encantará y nos iremos. Está bien, asintió Paula. No tengo prisa. Ocúpate de tu coche todo el tiempo que necesites. No quería volver a entrar a la casa. Para pasar el tiempo, paseaba por el jardín, marcando qué plantas necesitaban ser regadas y dónde faltaba desmalezar. Oye, tú, la llamaron desde detrás de la cerca. Ven aquí, hay algo de lo que hablar. Era Carmen quien la llamaba y se veía aún peor que Paula, que no había dormido en toda la noche. Paula se acercó a la puerta con cautela. No sabía qué esperar de esta visitante y sentía cierta culpa, como si realmente le hubiera robado el novio a alguien, aunque ni siquiera había pensado en eso. Buenos días, murmuró Paula, aunque este saludo probablemente sonaba como una burla. ¿Cómo se podría llamar amistoso? Carmen no prestó atención a sus palabras. Esperas a mi Rubén otra vez, preguntó. ¿Tienes la intención de seguir corriendo tras él? No estoy persiguiéndolo en absoluto, respondió Paula. Rubén me ofreció llevarme a la ciudad. Y por supuesto aceptaste, se rió Carmen. Cuando te vi por primera vez pensé que eras una simple oveja, nada especial, pero resulta que eres una ladrona de corazones. Te hiciste pasar por una mujercita inofensiva, ganaste confianza y le robaste a mi chico. Yo no quería robar nada, exclamó Paula. Carmen asintió. Y haces bien en no querer, porque a Rubén no te lo daré, ¿entendiste? Ratón gris. Carmen se dio la vuelta y se fue con orgullo. Mirando su espalda recta y el pelo que brillaba al sol, Paula realmente se sentía como un completo insignificante. Rubén aún estaba ocupado cerca de su coche. Paula podía ver su espalda si se acercaba a la cerca. De repente, su propio comportamiento le pareció feo, repugnante, asqueroso. Resulta que estaba actuando como esas chicas de las que su madre siempre se burlaba, personas audaces y licenciosas que van de vacaciones esperando encontrar diversión. La única diferencia era que Paula fue a un pueblo común en lugar de a una playa con palmeras. Paula ya no podía quedarse quieta esperando a Rubén. Carmen tenía razón. Era hora de poner fin a esto. Cerró la puerta y se dirigió a la parada de autobús. Aunque logró tomar el autobús sin problemas, caminaba a paso rápido como si temiera ser perseguida. En cierto sentido, así era. Después de 20 minutos, Rubén la alcanzó en la parada. ¿Y cómo se llama esto? Preguntó él. La llamo desde detrás de la cerca y ella está en la carretera. Casi rompo la puerta de tu casa. Pensé que estabas desmayada allí. La mirada ofendida de él hizo que Paula se sintiera avergonzada. Lo siento por no haberte avisado, dijo ella. Decidí no molestarte. ¿Cuánto tiempo más puedo abusar de tu amabilidad? Tu entero descanso podría pasar así. ¿Y no podrías haberme avisado? Preguntó Rubén. Las personas decentes al menos advierten para que no las busquen. Lo siento, dijo Paula. No se le ocurrían otras palabras. Rubén la miró atentamente. ¿Qué pasó? Veo que no fuiste a la parada sin razón. Explícame, ¿qué pasa? Paula guardó silencio. ¿Vino Carmen? ¿Cómo lo sabes? Se sorprendió Paula. Esperaba algo así de ella. Carmen es así. Sí, ella vino a verme, admitió Paula. Hablamos un poco con Carmen. ¿Y qué dijo? ¿Te insultó? Conociendo a Carmen, puedes esperar cualquier cosa de ella. No, no me insultó, exclamó Paula. Solo sabes, Rubén, me di cuenta de que tú y yo no podemos comunicarnos. Esto le duele a Carmen. Y en general, ¿dolor? ¿Carmen? Se rió el chico. Me hizo reír. En primer lugar, no teníamos nada serio con ella. Íbamos al club por las noches. No hubo propuestas de matrimonio. Puedes creerme. Sí, Carmen tiene un dolor así cada mes, y siempre es diferente. A veces salía con Fidel, el mecánico, otras veces con Gustavo, el de la granja. Y una vez, imagínate, tuvo una cita con Carlos. Y después de eso, dices que le causamos algún dolor. Paula encogió los hombros. No lo sé, de todos modos, no quería entrometerme en las relaciones de los demás. Todo esto no se siente bien. No hay relaciones, respondió el chico. Y nunca las hubo. Terminemos con esto. Entonces, ¿te subes al coche o no? ¿Vamos? Paula miró el autobús que se acercaba a la parada. Luego, miró el coche de Rubén, suspiró profundamente y asintió. Vamos. Subiéndose al coche, la joven pensó para sí misma que Rubén no mencionó nada sobre si había alguna relación entre ellos o no. Si lo pensaba bien, debería haberse burlado de la idea de Carmen, pero no lo hizo. Parece que él realmente pensaba que entre él y Paula no era tan simple. Ese día, la chica se limitó a visitar el hospital. Rubén sugirió que podrían ir a otro lugar, dar un paseo, hablar. Pero Paula declinó amablemente. Necesito ocuparme del jardín, dijo ella. Imagínate, la abuela regresará del hospital y todo el jardín estará seco. Podríamos tener que llamar a una ambulancia de nuevo. Las plantas para la abuela son sagradas. Entiendo, suspiró Rubén. También prometí ayudar a mi madre en el invernadero. Bueno, dejaremos la diversión para mañana. Quizás tengamos un par de horas libres entonces. Paula regresó a casa y pasó la tarde en el jardín. La conversación con Carmen eclipsaba por completo en su mente los temores nocturnos. Estaba lista para reírse de sí misma, tener miedo de algún gato callejero. ¿Quién podría estar observando su casa? Después de todo, no era alguien importante o una superestrella. Los periodistas no corrían en masa detrás de ella. Sin embargo, con la llegada de la oscuridad, la inquietud volvió. Terminó su trabajo, regresó a casa y cerró fuertemente la puerta. Luego también cerró las cortinas para no exponerse a la tentación de acercarse nuevamente a la ventana. Una noche ya estaba dormida. A este ritmo, terminaría siendo una panda con ojeras oscuras. Así no se imaginaba Paula sus vacaciones, no en absoluto. Después de cenar, la chica se fue a la cama. Se quedó dormida instantáneamente. Las preocupaciones del día pasado y la reciente noche sin dormir le pasaron factura. No tuvo pesadillas Paula, aunque en teoría las recientes tensiones deberían haber dejado su huella. Los horrores prefirieron manifestarse de manera tangible en forma de un sonido de cristales rotos y el grito del vecino. Paula, despierta. La joven abrió los ojos asustada. Rubén se inclinaba sobre ella y la sacudía por los hombros. Al ver que estaba despierta, señaló hacia la puerta. Tenemos que ir. ¿Qué pasó? La chica se sentó, se abrazó con los brazos y miró a su alrededor. ¿De dónde viene este humo? Incluso en la penumbra, el aire en la habitación parecía azul por el humo. Olía a madera quemada. A Paula le parecía que aún no se despertaba por completo. La aparición de Rubén en este humo parecía demasiado fantástica. Incendio, respondió brevemente el chico. Salgamos de aquí. Paula apenas tuvo tiempo de agarrar la chaqueta de abuela de la silla para cubrir su camisón cuando Rubén la sacó al porche. No se veía fuego en ninguna parte, pero también olía a humo aquí. ¿Dónde está el fuego? Preguntó Paula mirando a su alrededor. El cobertizo está ardiendo, respondió sombríamente Rubén. ¿Laura guardaba gasolina o algo así allí? No, claro, respondió la joven asustada. ¿Pero por qué se incendió en primer lugar? Eso también me gustaría saber. Me levanté a fumar por la noche, miré por la ventana y vi fuego en tu terreno. El cobertizo donde se guardaban las herramientas ardía como una cerilla. A Paula le llegó un pensamiento aterrador. El fuego podría propagarse a la casa. El cobertizo está justo al lado. Las chispas podrían ser llevadas por el viento. Necesitamos apagarlo. Rubén la agarró del brazo. Quédate quieta. ¿Quieres chamuscarte? Ya llamé a los bomberos. Estarán aquí en un par de minutos. Paula no apartó la mirada del cobertizo en llamas. ¿Cómo pudo pasar esto? Susurró. No había fuego cerca. Nadie encendía hogueras y tu abuela no guardaba nada peligroso. Rubén no respondió, pero de repente soltó su mano y se fue a algún lugar. Paula lo siguió con la mirada. El chico sacó una lata del arbusto y la sostuvo pensativamente en sus manos. ¿Es tuya? Preguntó, señalando el descubrimiento de Paula. Ella negó con la cabeza. Nunca la vi en casa de mi abuela. Aquí tienes la respuesta a tu pregunta sobre cómo pudo pasar esto, dijo Rubén. Alguien simplemente nos ayudó un poco. Él abrió la tapa y olió el contenido de la lata. Huele a gasolina. Aparentemente querían llegar a la casa, pero no lo lograron. O tal vez no tuvieron el valor. Ella siempre fue mejor para maldecir. Ella, repitió Paula, ¿de quién estás hablando? Rubén no tuvo tiempo de responder. Un camión de bomberos se acercó a su casa y todos se pusieron a trabajar. Los bomberos se encargaron de la extinción. Rubén le dijo algo al jefe de ellos y Paula desesperadamente se envolvió en la chaqueta, tratando de pasar desapercibida lo más posible. Le parecía que todos miraban sus piernas desnudas, asomando debajo de la camisón corto, aunque por supuesto no era así. Al amanecer, todo había terminado. Los bomberos se despidieron de Paula y se fueron, y Rubén se acercó a ella. Espero que no te moleste que les haya mentido un poco, murmuró el hombre. ¿Mentido? ¿Cómo? se sorprendió Paula. Les dije que éramos los culpables. Encendimos una hoguera por la noche y no la apagamos completamente. Eso provocó el incendio. No me importa, por supuesto, pero no entiendo por qué lo hiciste. Rubén suspiró. Porque todo esto lo organizó Carmen. No hay nadie más. Carmen no puede ser, rió nerviosamente la chica. ¿Por qué no? Puede. ¿Quién más en el pueblo discutió contigo además de ella? ¿Quién vino a amenazarte? Y también esos ruidos en los arbustos. Ahora estoy seguro de que ella andaba por aquí esa noche. Paula guardó silencio. Las palabras de Rubén simplemente no encajaban en su cabeza. Atentar contra la vida de alguien por intrigas amorosas era incomprensible para ella. Y sin embargo, esa explicación parecía plausible. Al menos Paula no podía imaginar ninguna otra. ¿Qué debo hacer? Preguntó ella. Si simplemente dejo esto así, y si ella inventa algo más. ¿Volverá a intentar quemarme viva o atacará a mi abuela cuando regrese del hospital? No te preocupes, la tranquilizó Rubén. Ella no hará nada más. Hablaré con ella y le explicaré que no tiene nada de qué depender. Entre nosotros no hay nada y no puede haber, especialmente después de lo que ocurrió hoy. El chico se fue y Paula fue a cambiarse dentro de la casa. Después del trabajo de los bomberos, el jardín estaba hecho un desastre. Mi abuela estará muy decepcionada. Destrozaron todas sus hortensias. Trabajar en el jardín ayudó a la chica a olvidarse un poco. Cerca del mediodía llegó Rubén. Se veía tan sombrío como por la mañana. Paula lo miró y preguntó. ¿Hablaste con Carmen? Confesó que prendió fuego. Eso no importa, respondió el chico. Ella no te molestará más. No hablemos de eso. Mejor te ayudaré a lidiar con el cobertizo. Después de hoy solo sirve para ser demolido, así que no perdamos el tiempo. Manos a la obra. El resto de sus vacaciones, Paula las pasó en el jardín. Visitó el hospital un par de veces, pero principalmente estaba ocupada cuidando de su abuela. Cuando la abuela regresó a casa, la propiedad lucía casi igual que antes. Solo el lugar donde estaba el cobertizo estaba vacío. Probablemente vendamos esta casa, dijo Paula a Rubén. Mi abuela finalmente accedió a mudarse a la ciudad y vivir con nosotros. Es una lástima, por supuesto, decir adiós a este lugar. Tengo tantos recuerdos aquí. ¿Buenos o no tan buenos? Preguntó el chico. De todo un poco, respondió Paula. Por supuesto, la historia del cobertizo difícilmente puede llamarse agradable, pero también hubo muchos otros eventos. Como cuando regábamos las flores, por ejemplo, guiñó un ojo Rubén. Y eso también, sonrió la chica. Se quedaron en silencio. Paula pensó por un momento y suspiró. Probablemente ya no nos veremos. Las vacaciones terminan. Nuestra historia también. Voy a trabajar. ¿Y qué? Sorprendido, preguntó Rubén. Como si fuéramos a trabajar todo el día sin descanso. Tenemos suficiente tiempo para todo, te lo aseguro. ¿Realmente quieres seguir saliendo conmigo? Preguntó Paula. ¿Palabra de honor? Palabra de honor, respondió Rubén. Cumplió su palabra. De hecho, siguieron viéndose incluso después de regresar a la ciudad. Rubén pasaba por ella después del trabajo y salían a cenar. Siempre a algún restaurante donde a Paula le daba miedo entrar. Su salario era bueno y a la chica incluso le atormentaba un complejo de inferioridad. Le parecía casi indecente no poder pagar la cena por sí misma. Cuando Paula se atrevió a compartir sus pensamientos con Rubén, él se rió. Según el protocolo, el hombre debe pagar en las citas. ¿No sabías eso? Y en general, en contra de que las mujeres trabajen. Entiendo que ahora los tiempos son diferentes, pero la lucha por un lugar bajo el sol debería ser cosa de hombres. Estoy en lo correcto. ¿Qué opinas? Le preguntó a la camarera. Ella asintió y sonrió. Esto no convenció mucho a Paula. Entendía que los camareros difícilmente entrarían en disputas con sus clientes. Cualquier capricho por tu dinero. Rubén y Paula se casaron en octubre, en pleno apogeo del otoño. Todos sus parientes se reunieron en la celebración. Irene vino con su esposo y la madre volvió a lanzarle miradas severas al yerno desaprobador. Irene no les prestó la más mínima atención. Estaba ocupada con la hermana menor. ¿Cómo estás? ¿Feliz? Le preguntaba a Paula. ¿Por tus ojos? Sí. Pero quiero escuchar lo de ti personalmente. Yo misma no sé qué siento ahora, admitió Paula. Como que estoy contenta, pero siento que todo esto no me está pasando a mí. Algo de emoción, incluso desconfianza, como si hubiera caído en un cuento de hadas. Un cuento de hadas, ¿verdad? Murmuró Rubén mirando al esposo de Paula. ¿Y esto significa que es un príncipe? Rubén caminaba por la sala y hablaba con los invitados, principalmente con sus colegas y socios de negocios. Llamaba a esto mantener contactos importantes. Con un traje elegante y el cabello cuidadosamente peinado, Rubén lucía especialmente impresionante. Paula recordó repentinamente a Carmen. Si no fuera por esas vacaciones en el pueblo, Carmen podría haber estado en su lugar ahora. Un tipo astuto, observando a Rubén, comentó Irene. Ahora entiendo por qué se destacó. No podía ser de otra manera. ¿Cómo lo enganchaste, por cierto? No tengo ni idea, admitió Paula. Aún no puedo entender cómo me convertí en su esposa. En la sala sonaba música. La luz estaba parcialmente apagada. Rubén se perdió entre la multitud y Irene pronto se levantó de su asiento. Voy a retocar mi maquillaje, anunció a su hermana. Estoy cansada de estar sentada en un solo lugar. No sé bailar. No me gustan las largas cenas. Solo vine aquí por ti. Espero que lo aprecies. Por supuesto, Irene, sonrió Paula. Ve, salva a tu esposo. Incluso desde aquí veo que nuestra madre está interrogando a Iker hasta la muerte. Probablemente toda la noche está averiguando cuánto gana él. Tienes razón, asintió Irene. Voy a trabajar como socorrista. Comparado con tu novio, mi Iker se ve modesto. Necesito salvarlo. Estoy dispuesta a bailar por su salvación. Su hermana se fue y Paula se quedó en la mesa. Bebía champán, sonreía distraídamente a los invitados y aceptaba felicitaciones. No podría desear algo mejor. La noche era simplemente hermosa. Irene regresó con ella después de media hora, muy molesta y con el maquillaje aún más desdibujado que antes. Paula la miró con miedo. ¿Qué pasó? ¿Tuviste una pelea con mamá? ¿Por qué tienes esa cara? Su hermana negó con la cabeza. No con mamá, aunque no también con ella. ¿Entonces con quién? Preguntó Paula. Irene no respondió. Alcanzó la botella de coñac y se sirvió casi un vaso lleno. Por tu salud, asintió hacia su hermana. Paula la miraba con los ojos bien abiertos. Irene, ¿qué pasó? Preguntó. ¿Qué te pasa? Ni siquiera bebes. Te sentirás mal. Me sentiré bien, respondió Irene. Al menos mejor que ahora. Peor no puede ser. Tomó un sorbo enorme y tosió. Paula le ofreció una rodaja de limón. Prueba, tal vez te ayude. Paula la observó con preocupación. ¿Y ahora? Preguntó. Seguiré viviendo, respondió Irene. Sabes, Aiker y yo probablemente nos vayamos. Me siento un poco mal. Te dije que no deberías beber, dijo Paula. Lo tendré en cuenta, asintió Irene. Bueno, suerte en tu vida matrimonial y en general. Abrazó a su hermana y tambaleándose un poco se dirigió hacia su esposo. Paula la observaba con ansias, pero pronto la perdió entre la multitud. La culpa la tenía Rubén. Apareció de la nada y besó a su esposa en la mejilla. ¿Por qué tienes esa expresión como si hubieras visto un fantasma? Preguntó. ¿Quién se atrevió a asustar a mi amada? Irene. Se está comportando de manera extraña y no puedo entender cuál es el problema. Interesante, se mostró alerta Rubén. Ahora, detállame un poco más. ¿En qué consiste su extrañeza? Ni siquiera sé cómo explicarlo, dijo Paula. Ella se fue para hablar con nuestra madre y parecía bastante tranquila. Pero cuando regresó, era como si la hubieran cambiado. La mirada casi asustada, los labios temblando, y se tomó un coñac. Irene, mi hermana, que ni siquiera soporta el champán, quería beber. Entonces quizás todo tiene que ver con Martina, preguntó Rubén. Acabas de decir que tu hermana quería hablar con ella. Paula miró a su madre con escepticismo y asintió. Quizás, aunque no lo creo mucho, debe haber algo más. Parece que mi suegra es una mujer peligrosa, sonrió Rubén. ¿Tendré en cuenta eso? Tengo una responsabilidad muy importante. No puedo caer en el alcohol. Mejor mantenerse alejado de tu madre. ¿Quién sabe qué podría pasar? Rubén logró distraer a Paula y finalmente ella olvidó sus pensamientos. Este episodio gradualmente se desvaneció y se borró de la memoria. Paula lo recordó de repente. Después de que Rubén le presentó a su amante todo lo bueno que había entre ellos, simplemente desapareció de la memoria de Paula. Ni siquiera podía imaginar que todo tomaría ese giro. Vivían bien con Rubén. Él trabajaba y su esposa cuidaba la casa. Todo como Rubén quería. Por insistencia de él, Paula dejó su trabajo poco después de la boda. No se puede decir que se divirtiera en casa, pero las tareas domésticas la distraían de pensamientos oscuros. Durante todos los años de matrimonio no logró concebir un hijo. El único embarazo terminó en un aborto espontáneo. Paula se culpaba por eso. Quizás sea demasiado mayor, se decía a sí misma, aunque apenas tenía 40 años. Perdí mi oportunidad. Rubén no la regañaba directamente, pero Paula sabía en qué estaba pensando. Y después de que le dijo todo directamente en la cara, no quedaron dudas. «Mendigo, mendigo, fuera», dijo Rubén con malicia. Gritó esta frase directamente en su cara, ante los ojos de su descarada amiga, Rebeca. Al parecer, realmente consideraba a su esposa como una perdedora, una pobre ama de casa, la mayor desgracia de su vida. De hecho, al prepararse para esa conversación, Rubén no tenía la intención de ofender a su esposa. Sus sentimientos hacia Paula se enfriaron hace mucho tiempo, pero aún creía que merecía algo de respeto, en memoria de su pasado. Rubén la salvó del fuego, luego Paula se convirtió en su esposa y se encargó de la construcción de su hogar conjunto. Llevó a cabo el embarazo de él, que de hecho no pudo dar a luz. Todo esto no eran bromas, y Rubén realmente intentaba hablar amablemente, pero sucedió como sucedió. «Es su propia culpa», se dijo a sí mismo. Se descuidó por completo, se convirtió en una especie de ratón gris. Y además, hablar de dinero. ¿Realmente Paula pensó que tenía derecho a algo? El apartamento me lo dio mi padre, y después ella no ganó ni un centavo, una carga completa. Rubén de alguna manera olvidó que él mismo le prohibió a su esposa trabajar. Comenzó a engañar a Paula hace mucho tiempo, casi unos meses después de la boda. Pero todo eso eran intrigas sin importancia, como él las llamaba. Rubén era un hombre destacado, y las mujeres coqueteaban con él por sí mismas. ¿Cómo podría resistirse? Conocidos casuales en viajes de negocios, camareras, incluso la secretaria del jefe. Rubén apenas recordaba cuántas amantes tuvo, y sin embargo, consideraba sagrada la vida familiar. Por lo tanto, las aventuras nunca fueron más allá de algunas citas, hasta que apareció Daniela en su vida. Más precisamente, en el trabajo. La chica vino para una entrevista, una de las pocas candidatas que luchaban por un lugar en su departamento. El jefe estaba apurado ese día, y dejó su trabajo para Rubén. «De todos modos, necesitamos a alguien en tu departamento», dijo el director. «Así que encuentra a alguien adecuado. Llevas mucho tiempo con nosotros, conoces el ambiente y las necesidades. Así que actúa». Esta oferta no emocionó en absoluto a Rubén. En el fondo, estaba convencido de que sólo debería ocuparse de lo que le pagaban. Hablar con una multitud de perdedores que habían perdido sus trabajos, y ahora buscaban dónde encajar no estaba en sus deberes. Los dos primeros candidatos sólo confirmaron sus temores. Hombres de mediana edad desgastados por la vida, con miradas culpables y total falta de iniciativa. Rubén les hizo un gesto educado y señaló la puerta. Daniela, que apareció después que ellos, era completamente diferente. Impactante, segura de sí misma, con ojos brillantes. Por un momento, Rubén olvidó que estaba en una entrevista. «Buenos días», dijo él. «Daniela, si no me equivoco». «Sí», asintió la chica. «Mi reputación me precede según entiendo». «Más bien tu currículum», sonrió Rubén. «Lo revisé cuidadosamente, pero estaré encantado de escuchar más sobre ti. ¿Por qué quieres trabajar específicamente en nuestra empresa? ¿Cuáles son tus fortalezas? Me interesa saberlo todo». Daniela lo miró fijamente. Sus ojos eran verdes. «Mis fortalezas», repitió ella. «Nací para ganar. Y en la escuela y en la universidad fui la mejor, e incluso en mi trabajo anterior, llegué a ser subdirectora del departamento». Rubén levantó las cejas con sorpresa. «Entonces, ¿por qué te fuiste de allí si todo estaba bien?», preguntó el hombre. «No era lo suficientemente grande», frunció el ceño la chica. «Pequeña empresa que vendía suministros de oficina. Ser subdirectora en un lugar así no es un título honroso, sino una burla». «¿De veras?», preguntó Rubén. «Entonces, ¿qué esperas lograr aquí?». Daniela sonrió. «En primer lugar, obtener nuevos conocimientos. Creo que aquí podré aprender algo interesante. Y mi experiencia te será útil. Me familiarizo rápidamente con los asuntos, ni siquiera lo dudes». Ni siquiera Rubén sabía qué lo convenció. Por un lado, Daniela bien podría ser solo una parlanchina ordinaria. Todas esas frases ruidosas parecían ser solo charlatanería. Por otro lado, por alguna razón, quería ver a esta chica de nuevo. Hablar con ella otra vez. Pero proponerle una cita a Daniela después de rechazarla en la entrevista parecía demasiado. Cuando al día siguiente el director le preguntó a Rubén sobre su decisión, él mencionó el nombre de Daniela. El jefe lo miró sorprendido. «¿Una mujer? No esperaba eso de ti. Recuerdo que una vez dijiste que a las mujeres les falta cerebro y que ni siquiera dejarías que una de ellas se acercara a las ventas. ¿Por qué este cambio repentino? ¿Te cambiaste a ti mismo?». «Un candidato interesante apareció», respondió Rubén. «Una referencia de su trabajo anterior son buenas». Al pronunciar estas palabras estaba mintiendo. Rubén no vio ni siquiera pensó en preguntar por las referencias de Daniela. Para él, todas las recomendaciones de la chica estaban escritas en su rostro y Daniela realmente cumplió con sus expectativas. Desde el primer día en su nuevo puesto, la chica comenzó a sumergirse en el trabajo, a entenderlo todo y a hacer un montón de preguntas. Incluso durante el descanso para el almuerzo, ella se quedaba en su lugar, tomando té y ojeando algunos papeles. Rubén, por alguna razón, temía que su primera impresión fuera completamente falsa y que la especialista prometedora se comportara como una empleada más del departamento de contabilidad, chismorreando y navegando por internet. Pero esos miedos no se cumplieron. Al final del día, Daniela se acercó a él con algunos documentos. Rubén, dijo la chica, ¿podría responder a algunas preguntas? ¿Quieres que te haga una entrevista? Bromeó el hombre, pero se corrigió de inmediato. Por supuesto, haz tus preguntas. No era el momento de coquetear en el trabajo. Algo no me queda claro en estos documentos, dijo ella. Creo que hay un error aquí. Eche un vistazo. Rubén tomó los documentos y los miró. Luego frunció el ceño. Si tienes razón. ¿Qué contiene este informe? Nicolás, respondió Daniela. Aquí está su firma. Aquí, en la parte inferior. Rubén suspiró con pesadez. Nicolás era un viejo empleado de su empresa. Se podría decir que estaba allí desde el principio. Una persona con una experiencia asombrosa, pero con la edad, su memoria comenzó a fallarle. Nicolás había sido una constante fuente de dolor de cabeza para Rubén. Se cansó de revisar los documentos detrás de él. Y aquí estaba el resultado. Pasó por alto un error. Gracias, Daniela, por tu señal y por tu atención. De nada, Rubén. Pero no me gusta esa palabra, señal. Suena como si estuviera delatando a Nicolás. Deje que esto quede entre nosotros. No quiero empezar mi trabajo en su empresa con tales acciones. Daniela, entiendo todo, pero el buen desempeño de las ventas depende del trabajo de nuestra empresa, respondió Rubén. No puedo prometerte nada. Solo espero que en el futuro también seas tan atenta. La chica no discutió con él. En su lugar, preguntó de repente. ¿Estás muy apurado? ¿Por qué lo preguntas? Se sorprendió Rubén. Me gustaría hacerte algunas preguntas más para entender rápidamente el trabajo. Te gustaría cenar en el café de la esquina. Alguna vez eché un vistazo y tienen una excelente cocina. Rubén guardaba silencio, sin saber qué responder. La oferta era tentadora. La nueva empleada parecía leer sus pensamientos, pero aún así, nada similar había ocurrido en su vida, al menos no en el trabajo. Daniela hizo una expresión avergonzada y bajó la mirada. Disculpa, por favor. Entiendo que estoy pidiendo demasiado, entonces hablemos mañana durante el horario laboral. Adiós. Ella se dio la vuelta para irse y Rubén finalmente se recompuso. Espera, no te he rechazado, simplemente me desconcertaste. No me opondría en absoluto a discutir contigo los asuntos laborales, poner al tanto a una joven profesional. Vamos a tomar algo en el café. Contrario a las expectativas de una cena de trabajo, casi no hablaron sobre el trabajo. Daniela comenzó a interrogar a Rubén sobre su vida, sobre cómo eligió su profesión. Simplemente se derritió. Tenía pocas oportunidades de hablar de sí mismo. A Paula casi no le interesaba su trabajo. La primera cena fue seguida por la segunda. Luego la pareja comenzó a almorzar juntos y los rumores comenzaron a circular en la empresa. Pero Rubén no les prestaba atención. Gradualmente, Rubén incluso olvidó cómo comenzó todo. Comenzó a creer que lo suyo con Daniela era serio y de repente parecía rejuvenecer diez años. Paula con su delantal, pegada a la estufa, lo irritaba cada vez más. Y Daniela echaba más leña al fuego. ¿Cuánto más puede durar esto? Preguntaba ella, frunciendo los labios. Somos una pareja tan buena, nos complementamos perfectamente y tú te aferras a alguna chatarra. Cariño, no te entiendo en absoluto. ¿La lamentas o qué? Un poco sí. Después de todo, pasamos tantos años juntos. ¿Qué le pasará a ella si la dejo? Paula simplemente no está preparada para la vida. No sé qué pasará con ella, respondió Daniela, pero puedo decir con certeza qué pasará conmigo si no la dejas, Rubén. Me iré de ti. Estoy completamente segura. También me iré de la empresa porque no podré venir aquí todos los días y mirarte. Está más allá de mis fuerzas. Finalmente, los interminables ruegos surtieron efecto. Rubén cedió. Está bien, murmuró. Hablaré con Paula y le explicaré que ya no podemos vivir juntos. Iré contigo, interrumpió Daniela. Sospecho que si vas solo, simplemente no podrás hablar con tu esposa directamente. Eres tan dócil, Rubén. Siempre compadeces a todos. Y él, como si confirmara sus palabras, no pudo negarle a la chica. Paula quedó completamente abrumada por esta conversación. Hacía tiempo que sospechaba que las cosas no iban bien en su relación con su esposo, pero ni siquiera podía imaginar que estuvieran tan mal, y tenía que ser durante la visita de Irene a su ciudad. Paula no sabía si alegrarse o no por la coincidencia. Por un lado, se sentía terriblemente avergonzada frente a su hermana. Por otro lado, Paula sabía a quién recurrir. Específicamente, se sentó en el asiento trasero del taxi, esperando evitar la mirada del conductor. Lágrimas continuas rodaban por sus mejillas, y en sus oídos sonaba una palabra constante. Pobre, pobre, pobre. A veces a Paula le parecía que el taxista la miraba en el espejo retrovisor, pero ya no le importaba. ¿Qué diferencia hay si alguien piensa algo de ella cuando su vida está acabada? Irene abrió la puerta casi de inmediato, tan pronto como llamó. Las hermanas se abrazaron. ¿Qué pasó? Susurró Irene, acariciando la cabeza de Paula. Durante la llamada telefónica, no explicaste todo tan claramente. Algo relacionado con Rubén, ¿verdad? ¿Qué hizo ese desgraciado? Me presentó a su amante, murmuró Paula. ¿Qué? Irene apartó a su hermana y la miró asombrada. ¿Estás bromeando? ¿Cómo sucedió eso? Como de costumbre, murmuró Paula. Trajo a una tal Daniela, más joven y fresca que yo. Dijo que planea casarse con ella. Me encontró un reemplazo, y esta chica estaba allí sonriendo directamente a mi cara. ¿Sabes? Tuve la sensación de que ella era la dueña del apartamento y yo una extraña. Irene continuó sacudiendo la cabeza y repitiendo lo mismo. Maldito Dios mío, qué desgraciado es tu esposo. Paula miró a su alrededor en busca de su pequeño sobrino. Marcos todavía no está dormido, no quiero asustarlo con mi cara llorosa. Viendo caricaturas, respondió Irene, puedes estar segura. No notará nada a tu alrededor, mucho menos tu rostro. Las mujeres se dirigieron a la cocina y Irene puso la tetera. No interrumpió a su hermana para que se desahogara. La escuchó en silencio, sin interrumpirla. Paula continuó llorando hasta que se agotaron las lágrimas. Recordaba varios incidentes que antes le parecían insignificantes y que ahora se habían convertido en enormes afrentas. Ni siquiera me compraba flores, dijo Paula, y en general hace mucho tiempo que olvidé cómo huelen. Ahora entiendo por qué. Probablemente gastó todo su dinero en esta Daniela. Ella no parece resentida. Rubén difícilmente la olvidaba. Entre otros extraños incidentes, Paula recordó su propia boda. Qué interesante, murmuró. Ya entonces todo se torció, como si fuera algún tipo de señal. ¿Recuerdas que te fuiste de nuestra fiesta de bodas? Te fuiste a retocar el maquillaje, pero regresaste completamente diferente. ¿Me contarás qué pasó realmente entonces? Irene la miró con duda y suspiró. Entonces aún recuerdas eso. Supongo que ahora puedo decir que peor no será. Esa noche me decepcioné, no por mamá en absoluto. Me decepcioné por tu esposo. ¿Por Rubén? Preguntó Paula incrédula. Dios mío, ¿realmente pudo haber hecho algo mal en ese momento? No hizo nada mal, pero creo que lo estaba planeando, respondió Irene. Lo atrapé con alguna rubia en un rincón apartado cerca del guardarropa. Hablaban tan amablemente. Rubén le susurraba algo al oído a esa chica, pero tan pronto como me notó salió corriendo. Paula miró a su hermana con asombro. ¿Por qué no me contaste nada en la fiesta entonces? No quería arruinar tu vida personal, respondió Irene culpable. Esperaba que este incidente sea una lección para Rubén, que tu esposo lo entendiera. Pensé que se pondría sensato. Qué estupidez, murmuró Paula. Mejor hubiera terminado todo entonces el día de la boda. Perdóname, dijo Irene. Era tu hermana mayor y me comporté peor que un bebé. Tenía algunas esperanzas ingenuas, creía en la gente. Y yo no fui mejor, suspiró Paula. Creí en algún tipo de estafador. Debería haber pensado en eso, en el pueblo. Rubén dejó a su antigua novia, Carmen, con tanta facilidad. Podría haber supuesto que alguien que rompe tan fácilmente con la gente lo hará una y otra vez. Tarde o temprano yo tenía que ser la siguiente. Entonces, ¿estamos bien? Preguntó Irene. Ambas cometimos errores y debemos decidir qué hacer a continuación. Bien, asintió Paula. Solo que no tengo ideas especiales al respecto. En primer lugar, tengo que encontrar trabajo y luego veremos. Pero ¿quién me contratará sin experiencia? He estado en casa todos estos años y durante este tiempo todas las leyes han cambiado. Además, ¿qué tipo de abogada seré? Tengo que estudiar todo de nuevo. Lo estudiarás, dijo Irene con confianza. ¿No fuiste siempre la mejor en la escuela y la universidad? ¿Cuándo fue eso? Sonrió tristemente Paula. Entonces era joven y mi mente funcionaba mejor. Las personas cambian con los años, hermana. Solo no tú, dijo Irene con convicción. Marca mis palabras. Encontrarás el mejor lugar en la ciudad. Yo creo en ti. Paula deseaba tener aunque sea una gota de su confianza. Después de la conversación con Rubén, ella misma estaba muy pesimista. Su esposo la consideraba una fracasada y probablemente tenía razón. Entonces, ¿por qué debería tener suerte ahora? Hasta ahora, todo en la vida estaba en su contra. Paula se quedó con su hermana y durante varios días simplemente se recuperó. Paseó por la ciudad, pasó tiempo con su sobrino y visitó a su madre junto con Irene. Martina, al enterarse del próximo divorcio, entró en histeria y de inmediato culpó a su hija de todo. Seguro hiciste algo mal, dijo. Un hombre no mirará en esa dirección solo porque sí. Irene, como siempre, se puso del lado de su hermana. Hasta donde recuerdo mamá, en su momento papá también nos abandonó, dijo. Así que antes de culpar a Paula, piensa en tu propia experiencia. ¿No crees que también fuiste culpable de tu divorcio? Martina miró enojada a su hija, pero no quiso discutir. Solo murmuró. Solo quería hacerlo mejor. Necesitas encontrar un entendimiento con tu esposo y todo se arreglará. No necesito buscar nada, mamá, respondió Paula. Es demasiado tarde. Ya he presentado la solicitud de divorcio y es definitivo. Ella no se preocupaba por su decisión. A menudo, por las noches, Paula recordaba los raros momentos felices de su vida familiar. Cómo Rubén se alegró cuando se enteró de que estaba embarazada. Cómo descansaban en el mar. Pero a pesar de esos pocos momentos felices, había más cosas malas en su relación. Volver a la forma en que vivieron los últimos años no era algo que Paula quisiera. Se sumergió por completo en la búsqueda de trabajo. Paula señaló los lugares donde le gustaría trabajar e incluso envió su currículum, pero no recibió respuesta de ninguno de ellos. Entonces eligió lugares más simples y la invitaron a entrevistas. Sin embargo, al enterarse de que una mujer no trabajaba durante muchos años, le prometían devolverle la llamada y desaparecían sin dejar rastro. Paula estaba completamente desanimada y las vacaciones de su hermana estaban llegando a su fin. Mañana Marcos y yo nos vamos, dijo tristemente Irene una noche. No quiero dejarte sola aquí y menos en este estado. Paula sonrió. Estaré bien. Me las arreglaré. He pagado el alquiler por tres meses por adelantado, dijo Irene. Vivirás aquí por ahora y te pido que no discutas. Si tu conciencia te atormenta tanto, puedes devolverme esta deuda cuando consigas trabajo, pero en realidad no necesitas devolverla. Después de todo, somos hermanas para ayudarnos mutuamente. Paula asintió agradecida. Gracias, Irene. Siempre vienes en mi ayuda. No sé qué haría sin ti. Y yo sin ti, respondió Irene. Al menos no podría soportar a nuestra madre sola. Las hermanas se abrazaron, pero no lloraron. Durante este tiempo ya se habían derramado muchas lágrimas. Por la mañana Paula se quedó sola. Tenía la sensación de que todo el mundo estaba en su contra. Fue a otra entrevista, pero como de costumbre no condujo a nada. Al regresar a casa entró en el centro comercial. No tenía mucho dinero y no parecía necesitar comprar nada. Irene la había abastecido de alimentos para la próxima semana, pero aún así, a Paula le apetecía distraerse. Simplemente caminar por la tienda, mirar los productos y fingir que realmente era como todas las demás personas, no alguien rechazado. Fue allí donde ocurrió el encuentro más importante de su vida. Casi se podría decir que fue un encuentro del destino. Paula paseaba por la tienda mirando los escaparates con interés y ya estaba a punto de irse cuando su mirada cayó sobre la estantería de cosméticos. Más precisamente, sobre el lápiz labial que yacía allí. Por alguna razón, en su memoria surgieron reprimendas maternas. Martina creía que su hija era la culpable de la infidelidad de su esposo. Y si tuviera razón, Paula vio su reflejo en el espejo y frunció el ceño. Probablemente si estuviera en el lugar de Rubén o de cualquier otro hombre, ella misma no querría salir con alguien tan pálido. ¿Qué es este reflejo? Solo quiero llorar. Inconscientemente, Paula tomó un tubo de lápiz labial de la estantería. Sabía que eran gastos tontos e innecesarios, pero no pudo evitarlo. Los colores brillantes la atraían. La atraían como un imán. Paula no pudo resistirse a la obsesión. Aún medio adormilada, se dirigió a la caja y allí, entre tanto, estallaron verdaderas batallas. Según lo que Paula entendió, una de las compradoras, una mujer mayor de unos 70 años, no podía encontrar su billetera en su bolso y eso enfurecía mucho a la cajera. Por favor, no retengan la fila, decía ella. La gente espera y yo tengo que trabajar. Algunos en la multitud la apoyaron con exclamaciones de acuerdo. Paula miró hacia la caja. La anciana parecía como una maestra jubilada. Una blusa clara y ordenada, una falda borgoña, un sombrero de paja sobre rizos plateados. Personas así, Paula rara vez las veía en la vida real, más a menudo en la televisión o en imágenes. La desconocida parecía muy confundida y revolvía su bolso pero no encontraba nada. Paula dejó lentamente el lápiz labial en la estantería junto a las barras de chocolate y comenzó a abrirse paso hacia el principio de la fila. Ahora tenía un nuevo objetivo. Espere un momento, seguro que aparecerá, murmuraba la anciana revisando el contenido de su bolso. No podía haber dejado la billetera en casa. Nunca me ha pasado algo así. Alguien en la multitud murmuró algo sarcástico sobre su edad. Paula miró al grosero con una mirada indignada. La anciana estaba bastante cerca. Cuando Paula llegó a la caja, la cajera la miró sorprendida. Pagaré, dime cuánto es. Paula dudaba de su propia decisión, comprendiendo que podría estar gastando posiblemente sus últimos centavos en la compra de otra persona, pero no podía hacer nada al respecto. Pasar por alto tal injusticia era imposible. La anciana agitó las manos. No, por favor, no necesitas pagar por mí. Seguro que encontraré mi billetera, y si no, vendré a la tienda otro día. Sin embargo, Paula estaba decidida a llevar su tarea hasta el final. No podía ver tranquilamente esta escena desarrollándose ante sus ojos. Y sin embargo, pagaré, repitió ella. ¿Cuánto es? La cantidad que la anciana había comprado resultó ser grande. Paula incluso dudó de si tendría suficiente dinero. Aún así, tuvo suerte. Contando las últimas facturas y recogiendo el cambio, Paula asintió a la desconocida. Y ahora, recojamos tus compras y vámonos de aquí. ¿Tienes una bolsa? La anciana la observaba con asombro. Parece que no esperaba la ayuda que vino de no se sabe dónde. Paula notó que el rostro de la desconocida se puso rojo y la agarró del codo. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Nada, nada. Todo está bien. Respondió la anciana. Probablemente solo se me subió la presión. Pasará pronto. Paula recordó a su abuela, Laura. Aún vivía con su madre y a menudo se sentía mal. Pero siempre en momentos de malestar se comportaba así, convenciendo a los demás de su buena salud. ¿Dónde vives? Preguntó Paula. Te acompañaré. La anciana agitaba las manos. No, no, puedo llegar sola. Mi casa está justo aquí. ¿Con esas bolsas? Preguntó Paula. No, ni siquiera discutas. No quiero que te caigas en el camino. Vamos juntas. Tomó las bolsas de la anciana y caminó a su lado. La anciana se secaba con un pañuelo y repetía sin cesar. No entiendo cómo pudo pasar esto. Gracias a usted, querida. Muchas gracias. No te preocupes tanto. No pasó nada grave, sonrió Paula. A cualquiera le podría pasar algo así. Hoy te ayudé a ti. Mañana alguien me ayudará a mí. Eres un verdadero ángel, dijo la mujer. Te devolveré todo, no dudes. Y definitivamente te invitaré a té con pastel. Parece que estás muy delgada. No quiero ofenderte, querida. La delgadez debe estar de moda ahora, pero pareces estar pasando hambre. No se puede hacer dieta durante tanto tiempo. Es perjudicial para la salud. Paula sonrió tristemente, pensando que la anciana casi había adivinado. En los últimos días, se había sentido enferma de tristeza. Paula no tenía apetito en absoluto. Al ver la casa a la que la anciana la llevó, Paula se detuvo. ¿Entonces aquí vives? Preguntó asombrada. La anciana la miró sin comprender. Sí, exactamente aquí. ¿Y qué pasa? Paula sacudió la cabeza. Nada. Es una casa muy bonita. Nunca he estado por esta zona y lamento verla por primera vez. De hecho, su sorpresa no se debía a eso en absoluto. La casa a la que se acercaron era considerada de élite en la ciudad. Los apartamentos en este lugar costaban una fortuna, y la gente común no vivía aquí. Paula ni siquiera podía imaginar que su encuentro casual resultaría ser con una persona importante. Entraron en el edificio y subieron en ascensor al último piso. Paula llevó las bolsas a la cocina y se quedó junto a la ventana. La vista desde esa altura era impresionante. ¿Qué belleza? Susurró Paula. ¿Verdad? Preguntó orgullosa la anciana. A mí también me encanta. Nunca me canso de admirar esta vista. Y por cierto, me llamo Leticia. Paula, respondió ella, incapaz de apartar la mirada de la ventana. La dueña de la casa empezó a poner la mesa mientras Paula observaba. En las paredes colgaban dibujos infantiles, y en una de las repisas estaba una foto familiar. ¿Es tu nieto? Preguntó Paula, señalando al niño pelirrojo y pecoso de unos diez años. ¡Qué simpático! Leticia suspiró. Sí, es lindo, pero el carácter de Agustín es simplemente espantoso. Paula no continuó interrogando a la mujer para no parecer demasiado curiosa. Sin embargo, Leticia inició la conversación. ¿Podrías contarme un poco sobre ti? Preguntó. Quiero saber más sobre mi salvadora. Paula encogió los hombros con timidez. Ni siquiera sé qué contar. Comienza por lo más simple, sugirió Leticia. Por ejemplo, ese anillo en tu dedo. ¿Estás casada? Paula se estremeció y miró su mano. Llevaba el anillo solo por costumbre, pero no iba a revelar eso al primero que se lo preguntara. Aunque por otro lado, ¿por qué no? Estoy a punto de divorciarme. Respondió Paula. ¿Y por qué? Preguntó Leticia. ¿Él, el sinvergüenza, encontró a otra? Encontró un reemplazo para mí. Es una historia bastante larga. Pero si realmente quieres escucharla... Solo si quieres contármelo. Respondió la anciana. Paula ni siquiera se dio cuenta de cómo le contó todo. Cómo conoció a Ben. Cómo vivieron tristemente los últimos años y cómo terminó todo. Leticia apenas la interrumpió, murmurando ocasionalmente. ¡Qué desgraciado! ¡Es terrible! Con esas palabras, la anciana recordó mucho a su hermana Irene, lo que le ganó la simpatía de Paula. Mientras hablaba con Leticia, no escuchó cómo alguien entraba en el apartamento. ¡Vaya, vaya! Se oyó una voz indignada detrás de ella. Salgo de casa y estos estafadores aparecen aquí. Le pedí al conserje que vigilara de cerca a los visitantes, pero no hay resultados. Paula se volvió sorprendida. El hombre parado en el umbral de la cocina le resultaba vagamente familiar. Y de inmediato entendió por qué. Estaba representado en la foto familiar de Leticia, parado entre la mujer y su nieto. Tan pelirrojo como el niño y parecido a Leticia. Era su hijo. ¿Por qué viniste aquí? Continuó hablando el hombre. ¿Quieres engañar de nuevo a mi madre? ¿Y cómo se atreven a sacar dinero de los jubilados? Esto está más allá del bien y del mal. Paula lo miró y en su corazón creció la indignación. Parece que no te enseñaron modales, exclamó. No puedo creer que de una mujer tan digna haya crecido un hijo así. Paula se levantó de la silla y asintió a la dueña del apartamento. Gracias por tu hospitalidad. Creo que me iré. Les deseo todo lo mejor. Adiós. Ella ni siquiera miró al hijo de Leticia. Salió del apartamento y cerró la puerta de un portazo. ¿Quién es? Preguntó el hombre mirando a su madre. ¿Y qué te ofrecieron comprar esta vez? ¿Un robot aspirador o un juego de platos? Leticia negó con la cabeza. Parece que Paula tenía razón, Hugo. No solo eres ignorante, sino también tonto. No puedo creer que hayas llegado a ser jefe. ¿Qué hice mal? Preguntó el hombre irritado. Solo eché a otra estafadora por la puerta. ¿Por qué asumiste que era una estafadora en primer lugar? Preguntó la anciana. Paula fue mi invitada. Ella me ayudó en la tienda. Pagó mis compras cuando olvidé mi billetera en casa. Luego ayudó a llevar las bolsas pesadas a casa y tú le gritaste. Hugo miró a su madre y luego suspiró. Lo siento, mamá. Realmente fue incómodo. Fue un día estresante, llamadas, reuniones y luego esta persona. Pensé que esta mujer era otra estafadora y descargué toda mi ira sobre ella. ¿Por qué estás pidiendo disculpas a mí? murmuró Leticia. Ofendiste a Paula. Deberías pedirle disculpas a ella, no a mí. ¿Cómo la encontraré? se sorprendió Hugo. La viste correr. Probablemente ya esté a una cuadra de aquí. No en una cuadra, respondió Leticia. Sé en qué edificio vive. Es la casa en la esquina de la calle Lane. Hay una peluquería en el primer piso. Ve y discúlpate. Además, creo que necesito contarte algo sobre esta chica. Necesitas escucharlo. Mientras tanto, Paula seguía corriendo cada vez más lejos y no tenía idea de que estaban hablando de ella. Lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Estaba ardiendo de indignación. Este grosero, este matón pelirrojo, la llamó estafadora. ¿Quién se creía que era? Luego se sentó un rato en el parque, tratando de recobrar el aliento, y solo después caminó lentamente a casa. Allí la estaban esperando. Reconoció la familiar melena pelirroja desde lejos y se preparó para la batalla. Olvidaste decirme algo más, preguntó acercándose. Lo siento, pero considero nuestra conversación cerrada, y puedo decir que conocer a Leticia fue más agradable que conocerte a ti. El hombre negó con la cabeza. No, quería disculparme. Mi madre me explicó todo y entendí mi error. Más vale tarde que nunca, murmuró Paula descontenta. Comprende, mi madre es muy cédula, dijo Hugo. Siempre se le pegan algún tipo de timadores. Una vez, gastó una gran cantidad de dinero en un juego de vajilla absurdo, y otra vez, en una maravillosa máquina para hacer waffles. No tengo idea de qué le pasa. Toda su vida fue tan sensata, solo en los últimos años algo salió mal. Pensé que tú también le estabas vendiendo algo. Bueno, así es la vida, respondió Paula. Las disculpas están aceptadas. Tu alma puede estar tranquila, y ahora, disculpa, necesito irme. Ella intentó rodear al hombre, pero él la detuvo. Dinero, dijo Hugo, extendiendo billetes. Mi madre dijo que le debía. Tómalo, por favor. Aquí hay más de lo necesario, observó Paula. Tómalo de todos modos, insistió el hombre. Es una compensación por el daño moral. Paula reflexionó un poco y decidió que el hijo de Leticia tenía razón. No estaba en posición de rechazar el dinero. Está bien, gracias, respondió Paula, e intentó continuar su camino, pero Hugo la detuvo nuevamente. Mi madre dijo que tienes algunos problemas, continuó Hugo. Dijo que estás buscando trabajo. Paula se sonrojó, imaginando qué más le podría haber contado Leticia, y habló más bruscamente de lo que pretendía, movida por la vergüenza. Sí, estoy buscando, asintió. ¿Y a ti qué te importa? ¿Puedes ofrecerme un trabajo? No esperaba en absoluto una respuesta positiva, pero Hugo no cumplió con sus expectativas. Quizás, dijo, ahora te dictaré la dirección. Ven mañana por la mañana. Veremos qué se puede hacer. El hombre se subió a su auto, tan lujoso como la casa en la que vivía, y se fue. Paula se quedó completamente desconcertada mirándolo irse. No tenía idea de cómo interpretar esta oferta, y qué hacer con la nota que apretaba en su mano. ¿Arrojarla o dejarla? ¿Visitar la empresa de este hombre o no? Paula reflexionó sobre estas preguntas toda la noche, y finalmente decidió arriesgarse. Otra oportunidad no será peor, pensó para sí misma. Por la mañana, Paula se levantó, se vistió especialmente bien, y se puso en camino. Lamentó nuevamente no tener lápiz labial, y su máscara de pestañas estaba a punto de agotarse, pero decidió que era incluso mejor así, que la evalúen por su habilidad. Estuvo de este ánimo durante todo el viaje hasta la empresa, y justo antes de entrar, se asustó inesperadamente. Ni siquiera la rabia hacia Hugo ayudó, algo que Paula intentaba invocar una y otra vez. Simplemente desapareció en algún lugar. Paula sintió que sus rodillas temblaban como las de una estudiante. A duras penas, llegó al Departamento de Recursos Humanos y golpeó la puerta. ¿Se puede? La anciana que estaba sentada detrás del escritorio la miró severamente. ¿En qué asunto estás? Hugo me invitó, respondió Paula. La mujer miró desaprobatoriamente a Paula y levantó el auricular del teléfono. Hugo, hay alguien para ti, una chica. Dice que la invitaste, informó. Estaré allí en un momento, respondió el hombre. El jefe vendrá enseguida, dijo la mujer, continuando mirando a Paula de manera sospechosa, como si pensara que venía a robar algo. Hugo llegó en un minuto. Se presentó a Paula estrechándole la mano y le dijo a la mujer detrás del escritorio. Conoce a Isabela. Esta es tu nueva empleada, Paula. De todos modos, estábamos buscando reemplazo para nuestra alta. Se fue de baja por maternidad. Paula e Isabela lo miraron con la misma sorpresa. Luego Isabela preguntó, Hugo, ¿quién es esta chica? ¿La conoces? Ya trabajó en el Departamento de Recursos Humanos. La conocí solo ayer, dijo Hugo. Y en cuanto a la experiencia, miró a Paula con una expresión inquisitiva y ella murmuró. Trabajé como abogada durante varios años, pero eso fue hace mucho tiempo. Tengo un gran hiato en mi carrera. Ella se las arreglará, dijo Hugo asintiendo hacia la mujer. Confío en ella. Quizás fueron solo palabras simples, un intento de disculpa por su reciente rudeza. Sin embargo, Paula las tomó muy cerca del corazón. Estaba decidida a demostrar que aún era capaz de hacer algo. La aceptaron en un periodo de prueba, y eso ya la hizo feliz. Al principio, trabajar fue difícil. Paula apenas recordaba conocimientos olvidados desde hace mucho y estaba aprendiendo la profesión de especialista en recursos humanos. Pero todo se iba arreglando poco a poco, e Isabela también se acostumbró pronto a ella. Al principio pensé que eras algún pariente de Hugo, le dijo Isabela. Sabes, como a otros jefes les gusta poner a sus familiares en todas partes. Pensé que nuestro director también había llegado a eso. Aunque, honestamente, antes no noté tales pretensiones de su parte. Paula recordó su primer encuentro y preguntó. Hugo es bastante rudo, ¿verdad? ¿Qué dices? Dijo Isabela sorprendida. Puede enojarse, por supuesto, pero nunca ha elevado la voz hacia mí. Es una buena persona y muy justa. Este comentario de Isabela sorprendió mucho a Paula y decidió observar más de cerca a Hugo. Quería descubrir a quién le debía su salvación. Al principio, la observación no arrojó muchos resultados. Hugo pasaba días enteros en su oficina, organizando reuniones, resolviendo los asuntos de la empresa. Paula no pudo aprender mucho sobre él como persona, pero un día todo cambió. En uno de los fríos días de invierno, se encontró con un niño pelirrojo, una copia exacta de Hugo, solo más pequeño. Iba a algún lugar mirando a su alrededor, pareciendo un espía que se había infiltrado en territorio ajeno. Agustín, preguntó Paula sorprendida. Este nombre de alguna manera se mantuvo en su memoria. Él se detuvo y la miró con precaución. Sí, ¿cómo sabes cómo me llamo? Soy amiga de tu abuela. ¿Y tú qué haces aquí? Preguntó ella. Me estoy escondiendo de papá, respondió Agustín. Pero no le digas que me viste aquí. Se enojará por haber escapado. En algún lugar a lo lejos, se escuchó la voz de Hugo. Sonaba enojado. Paula, sin saber por qué actuaba así, llevó al niño al baño de mujeres y cerró la puerta. Se quedaron quietos, escuchando como Hugo pasaba murmurando. Agustín, bribón, si te atrapo. ¿Ves? Está enojado, susurró el niño a Paula. No me delates. ¿De dónde has salido en primer lugar? ¿No deberías estar en la escuela? Hoy la escuela está cerrada. Hay alguna reparación urgente y papá me llevó al trabajo. Dijo que si me quedaba con la abuela la llevaría al infarto. ¿Y por qué corres por los pasillos? Preguntó Paula. Porque papá me fastidió, dijo el niño. Me dio lápices y una hoja de papel como si fuera un niño de cinco años. Me ordenó sentarme y dibujar en silencio. Pero no soy un artista para pasar todo el día con lápices. Bueno, te entiendo. A cualquiera le volvería loco. ¿Y si me ayudas a organizar el armario? Y a cambio, no diré nada a tu padre. ¿Qué dices? El niño la miró y suspiró. De acuerdo. De todos modos es mejor que pintar gatitos. Isabela no se sorprendió al ver a Agustín en la puerta de su oficina. Probablemente el niño ya había estado en la empresa varias veces. Paula le explicó qué cosas tirar y cuáles conservar y el niño se puso manos a la obra. Al principio de manera indecisa y gruñendo, pero luego cada vez más entusiasmado. Así este papel. Y este a un lado. Gruñó mientras apretujaba la papelera. Esto es basura. Y esto… Paula lo observó durante un tiempo y luego salió de la oficina para dirigirse al director. ¿Puedo pasar? Él estaba sentado tras su escritorio y claramente no estaba de buen humor. Por supuesto, la búsqueda resultó infructuosa. Paula, ¿qué pasa? Preguntó Hugo. Sé dónde está tu hijo, respondió ella. Lo encontré en el pasillo y lo llevé a mi oficina. Ahora me está ayudando a organizar archivos. Agustín dijo que se cansó de colorear imágenes, así que se escapó. Entonces, ¿lo has contratado? Suspiró el hombre. Ahora también tengo que pagarle un salario. Bueno, gracias por contarme. No te delataré, pero más tarde lo regañaré. No es necesario, por favor. Tienes un hijo maravilloso. Solo está pasando por la adolescencia. Y francamente creo que eres injusto con él. Cualquier niño se aburriría aquí. Hugo sonrió. ¿De veras? Aburrimiento aquí. ¿Por qué no vienes a la fiesta de fin de año con todos? Será divertido. Paula encogió los hombros. No sé qué decirte. Todavía no llevo mucho tiempo aquí y me siento incómoda yendo allí. Además, no me gustan los eventos ruidosos. ¿Y si te digo que Agustín también va a IR? Preguntó Hugo. ¿Irías con este caballero? Agustín se sorprendió Paula. ¿Al restaurante? Hugo, pero es pequeño. ¿Es eso posible? No sé qué te has imaginado, pero todos nuestros eventos son decentes. Dijo Hugo. Nadie se embriaga ni comienza a desnudarse. Además, no tengo a dónde dejarlo. Bueno, ¿vienes? ¿Serás la niñera de mi hijo? Hugo ni siquiera sabía de dónde surgió el deseo de llevar a la recién llegada a este evento. Sin embargo, ella sorprendentemente estuvo de acuerdo. Voy a IR, respondió Paula. Después de todo, debo asegurarme de que todo esté bien con Agustín. Así fue como Paula terminó yendo a la fiesta de fin de año, que tanto temía. Agustín no se veía muy feliz, pero se iluminó un poco al ver a Paula. ¿También te obligaron a venir? Preguntó él. Paula asintió. Tu papá. Tirano, dijo el niño, provocando la risa de Paula. Dos contra uno, ¿verdad? Observó Hugo. Están completamente conspirando. Sí, así somos, asintió la mujer y llamó al niño. Vamos a ver qué hay en las mesas. Tal vez encontremos algo comestible. Ignorando la mirada descontenta de Hugo, se dirigieron al salón de banquetes. En compañía de Agustín, Paula se relajó y dejó de prestar atención a los demás. Probaron algunos dulces y pasteles de la mesa. Paula se comió un sándwich con caviar. La contadora principal comenzó a bailar un vals y muchos empezaron a dar vueltas lentamente por la sala. Aburrido, comentó Agustín. Quizás me enseñas cómo se hace, preguntó Paula. Agustín la miró. No podrás. Así que soy una vieja, ¿eh? Bromeó Paula. Pero aún así, intentémoslo. ¿Apostamos a que puedo? Se apartaron a un rincón del salón y Agustín comenzó a mostrarle a Paula algunos movimientos. Ella se rió, imitándolo. Esta pareja olvidó completamente dónde estaban y quién los estaba observando. Hugo los miraba, al igual que el presentador de la fiesta. Para sorpresa de Paula, al final de la noche les otorgaron el primer premio como la mejor pareja en la sala. El chico regresó a casa de buen humor. Hugo no veía a su hijo tan feliz desde hacía mucho tiempo. Observándolo en el espejo retrovisor, el hombre preguntó, ¿Conseguiste una nueva novia? Hugo esperaba que Agustín se ofendiera o se molestara, pero simplemente asintió. Paula es genial. Fíjate en ella, papá. ¿En qué sentido? Preguntó Hugo. En este sentido, respondió Agustín. Que viva con nosotros. Tú y la abuela son tan aburridos. Necesitamos a alguien normal en casa. Sí, como tú, respondió el padre. Bailaron tan bien que todo el departamento de contabilidad olvidó las bebidas, mirándolos. Agustín le sacó la lengua. Solo estaban celosos. Con eso su conversación terminó, pero los recuerdos de él persiguieron a Hugo. Ya no podía mirar a su nueva empleada de la misma manera. En cierto sentido, Paula logró algo extraordinario. Hacía años que Hugo no prestaba atención a las mujeres. Las consideraba algo así como una molestia, siempre demasiado cerca. Todo esto fue culpa de su ex esposa, Evita. Cuando Hugo no era aún el jefe, sino un prometedor subdirector, ella estaba en línea con algún extranjero, según decían, casi millonario. En un hermoso día, ella abandonó a su esposo y a su hijo, sin dejar ni siquiera una nota. Decían que ya le había dado al extranjero dos hijos, pero Hugo no quería saber nada de eso. Le bastaba con su madre, su hijo y su trabajo. Eso era todo en lo que concentraba su interés. No había lugar para mujeres en su mundo, y ahora, por primera vez, dudaba en su corazón. Mientras tanto, la vida de Rubén, el ex marido de Paula, era fácil y sencilla. Su nueva pasión, Daniela, y también colega de trabajo, era diferente a su esposa. No exigía nada, no estaba en la cocina con un delantal y, en general, tenía no sólo una vida, sino una luna de miel interminable. La pareja tampoco se casó. ¿Para qué complicarse la vida? A Rubén le parecía que había encontrado su ideal. Sólo una cosa no le gustaba. Trabajando juntos en el mismo departamento, Daniela llevaba a casa asuntos laborales. Podía empezar a discutir contratos durante la cena o regañar al jefe cuando a Rubén le apetecía olvidarse de todo. Nuestro señor Álvarez es simplemente algún tipo de viejo tonto, decía la chica mientras cortaba el pastel. Vive como si estuviéramos en el siglo pasado. No quiere adoptar ninguna innovación. Cariño, al menos en mi cumpleaños no hablemos de trabajo, pidió Rubén. Ya estoy harto de escuchar sobre el señor Álvarez. En el trabajo ya hay suficiente de todo eso. Como digas, como digas, dijo Daniela. Sólo creo que en su lugar te verías mucho mejor. Nuestro director es como un vestigio del pasado, tan ridículo e inútil como el archivo de papel en su oficina. Rubén escuchaba a la chica, se irritaba y se servía un poco más de coñac, aunque en principio no tenía razón para enojarse. Daniela tenía razón en muchos aspectos, y no sólo en muchos, sino en todo. La silla del jefe ya debería haber sido suya, de Rubén. Este viejo idiota probablemente planea trabajar hasta los 100 años, dijo él con la lengua enredada, y llevar a su vieja contadora consigo. Se casó con una vieja chismosa y tomaron posesión de toda la empresa, es simplemente ridículo. Daniela lo escuchaba y asentía, tan comprensiva, tan sincera, no como su ex esposa, siempre dándole consejos estúpidos. A la mañana siguiente, Rubén se despertó con dolor de cabeza. Recordaba vagamente los detalles de la noche anterior, no quería ir a trabajar. Rubén se preparó como pudo y se dirigió al trabajo, donde de inmediato criticó a su colega Nicolás. «Están contratando a ancianos», murmuró Rubén, terminando su discurso. Daniela, sonriendo, entró en la oficina y anunció. «Querido, el señor Álvarez quiere verte, vamos rápido». «Volveré, aún hablaremos», dijo Rubén a sus empleados. «Trabajan solo vagos». No dudaba de que el jefe lo había llamado para elogiarlo por superar el plan, pero la conversación tomó un giro completamente diferente. «Escribe una carta de renuncia voluntaria», dijo el director directamente desde la puerta. Rubén lo miró con asombro. «No entiendo, señor Álvarez, ¿es alguna especie de broma?». «Eres tú quien siempre bromea, y yo siempre hablo en serio», respondió el jefe. «¿Te cansaste de trabajar con viejos? Ve a otro lugar donde haya mucha juventud. El listo también se encontró». Rubén miró desconcertado al director, luego miró a Daniela. Ella seguía sonriendo. Recordó repentinamente las palabras que escuchó de ella durante la entrevista. «Nací para ganar». La chica confirmó su afirmación, desplazándolo de su lugar. No cabía duda de quién ocuparía el puesto de jefe del departamento. «Disculpa, Rubén, pero fuiste incorrecto», dijo Daniela. «¿Es posible hablar así de los superiores? ¿Y qué hay del espíritu corporativo? ¿La ética?». Rubén tomó una hoja de papel de la mesa. No podía acostumbrarse a su estatus de desempleado. Trabajar, esforzarse y perderlo todo en un minuto. ¡Qué divertido! Durante muchos meses después de eso, Rubén saltó de un lugar a otro. Se unió a una empresa. No le gustó el salario. Pagaban migajas en comparación con su trabajo anterior. En otro lugar tuvo que ser un recadero, llevando y trayendo cosas. Después de un par de años de este vaivén, se abrió un puesto en una gran empresa. Rubén voló allí como si estuviera en alas. Sintió nuevamente el espíritu de lucha y estaba seguro de que tendría suerte. Pero en el departamento de recursos humanos le esperaba un golpe. Su exesposa Paula estaba sentada en el lugar de la jefa, casi irreconocible con su maquillaje riguroso y blusa brillante, pero tan tímida como siempre. «¿Tú?», preguntó ella con asombro. Rubén la miraba de la misma manera. No fue sorprendente la reunión en sí, sino el hecho de que su pobre esposa fracasada se convirtiera en jefa. «Isabela se jubiló hace unos meses», explicó Paula. «Ella era la jefa del departamento de recursos humanos. Ahora yo ocupo su lugar. ¿Y tú cómo llegaste aquí? ¿Te cansaste de trabajar en tu antiguo lugar?». «Algo así», respondió Rubén. «Me enamoré de la variedad en los últimos años. He cambiado de lugar varias veces». Guardaron silencio por un momento. Luego Paula preguntó. «¿Y a qué puesto quieres postularte?». «Según recuerdo, no tenemos un lugar de jefe. Necesitamos un simple especialista en ventas. ¿Realmente tú?». «Sí, estoy postulando para ese puesto específico», dijo Rubén. «Te digo, me apetecía algo nuevo. Estoy planeando empezar de cero». Paula asintió. «Está bien, creo que podremos contratarte. Me pondré en contacto con el jefe del departamento de ventas y le pediré que te acepte. Creo que se llevarán bien. Él, al igual que tú, no puede vivir sin iniciativas e innovaciones». Y Rubén realmente logró pasar la entrevista y conseguir ese trabajo. Mientras volvía a casa, recordaba el rostro de su ex esposa, la forma en que ella lo miraba. «Paula todavía está loca por mí», pensó. «De hecho, ella no está nada mal. ¿Y si intentamos empezar de nuevo?». Su amigo, con quien compartió sus pensamientos, apoyó completamente a Rubén. «Por supuesto, vuelve con ella», dijo. «Recuerdo a tu esposa, una mujer hogareña. Lo arregla todo. No dirá una palabra más alta que otra». Daniela, por supuesto, tenía su encanto, pero en la vida cotidiana no servía para nada. «Y Paula, recupérala. ¿Qué estás perdiendo?». «En realidad, nada», pensó Rubén. «Sólo estoy devolviendo a la dueña a mi nido vacío. Paula seguramente me perdonará. No es ese tipo de persona que se enoja durante años». En uno de sus primeros días de trabajo, durante su hora de almuerzo, Rubén se dirigió al Departamento de Recursos Humanos con la intención de hablar con su esposa y invitarla a almorzar en un café. Durante su matrimonio, no solía mimar a su esposa con tales salidas. Paula seguramente se derretiría. Sin embargo, todo salió mal. Rubén se encontró con Paula a la salida del Departamento de Recursos Humanos y ella iba apresurada a algún lugar. Ni siquiera lo notó de inmediato, lo cual no era característico de ella en los viejos tiempos. Rubén la llamó. «Hola, ¿a dónde tan apurada? Ni siquiera me notas, ni siquiera quieres saludar. Es un poco decepcionante». Esperaba que Paula se sintiera incómoda como antes y comenzara a inventar excusas tontas, pero ella simplemente asintió. «Hola, lo siento, estoy apurada. ¿Estás aquí por asuntos laborales? Hablemos después del almuerzo. Ahora no es el momento». «Estoy aquí por asuntos personales», respondió Rubén. Ahora finalmente logró lo que quería. Paula finalmente parecía incómoda. «¿Asuntos personales?», preguntó ella de nuevo. «No entiendo, Rubén, ¿qué asuntos personales podemos tener en común? Ninguno por ahora, pero podrían surgir. ¿Qué tal si almorzamos juntos? Hay un buen café en la esquina. Pasé por allí ayer. Cocinan cosas deliciosas». Paula guardó silencio, como si estuviera eligiendo sus palabras. Luego respondió «Lo siento, Rubén, ya tengo con quién almorzar». Ella agarró su bolso más fuerte y se fue. «¿A dónde va?», se sorprendió Rubén. «¿Se apresura a encontrarse con una amiga o algo así?». «Su esposo la espera», respondió una voz femenina a sus espaldas. «Van a almorzar juntos en el café todos los días. Nunca rompen la tradición». Rubén se dio la vuelta y vio a la chica a la que aparentemente había conocido en el Departamento de Recursos Humanos. Por su apariencia, era una recién graduada. La chica asintió amigablemente y señaló hacia la ventana. «¡Míralos tú mismo!». Rubén miró hacia la calle justo a tiempo. Paula se encontró con un hombre pelirrojo bastante elegante y él la besó en la mejilla. Hablaban animadamente mientras se dirigían hacia el coche. «Ese es nuestro director, Hugo», dijo la chica. «¿No lo sabías? Son marido y mujer». Rubén asintió en silencio. Su lengua no le obedecía. «¿Necesitas algo en el Departamento de Recursos Humanos?», preguntó la chica. «Llegaron cinco minutos tarde. Ahora tendrás que esperar. El almuerzo acaba de comenzar». Rubén apenas la escuchó, mirando el auto que se iba. Solo una frase daba vueltas en su cabeza. «Llegué tarde, no cinco minutos, sino toda una vida».